Capítulo primero. Dos cartas contradictorias. Al señor J.R. Starr, ingeniero. 30, Cannonhead. Edimburgo. Si el señor Jacobo Starr tiene a bien pasarse mañana por las minas de Aberfoyle, Galerías y Dochar, Pozo Yalou, se le comunicará una cosa que ha de interesarle. El señor Jacobo Starr será esperado todo el día en la estación de Callandar, por Harry Ford, hijo del antiguo capataz Simon Ford. Se le encarga que conserve el secreto respecto de esta carta. Tal fue la carta que Jacobo Starr recibió por el primer correo del 3 de diciembre de 18. Carta que llevaba el timbre de la Administración de Correos de Aberfoyle, condado de Stirling, Escocia. Esta carta excitó vivamente la curiosidad del ingeniero. No se le ocurrió siquiera que pudiera encerrar un engaño. Conocía hacía mucho tiempo a Simon Ford, uno de los más antiguos capataces de las minas de Aberfoyle, de las cuales había sido 20 años director, que es lo que en las minas inglesas se llama viewer. Jacobo Starr era un hombre de constitución robusta, y sus 55 años no le pesaban más que si hubiese tenido 40. Pertenecía a una antigua familia de Edimburgo, siendo uno de sus más distinguidos individuos. Sus trabajos honraban al respetable cuerpo de ingenieros, que devoran poco a poco el subsuelo carbonífero del Reino Unido, lo mismo en Cardiff y en Newcastle, que en los bajos condados de la Escocia. Pero su nombre había conquistado la estimación general, principalmente en el fondo de las misteriosas galerías carboníferas de Aberfoyle, que confinan con las minas de Ayoa, y ocupan una parte del condado de Stirling. Además, Jacobo Starr pertenecía a la Sociedad de Anticuarios Escoceses, en la cual había sido nombrado presidente. Era también uno de los miembros más activos del Instituto Real, y la revista de Edimburgo publicaba frecuentemente artículos con su firma. Era, pues, uno de los sabios prácticos a quienes Inglaterra debe su prosperidad, y ocupaba una elevada posición en esa antigua capital de Escocia, que ha merecido el nombre de Atenas del Norte, no sólo bajo el punto de vista físico, sino también bajo el punto de vista moral. Sabido es que los ingleses han dado al conjunto de sus vastas minas de Uya un nombre muy significativo las llaman justamente las Indias Negras. Y en efecto, estas Indias han contribuido tal vez más que las Indias Orientales, a aumentar la sorprendente riqueza del Reino Unido. Allí, en efecto, trabaja día y noche todo un pueblo de mineros para extraer del subsuelo británico el carbón, ese precioso combustible, elemento indispensable de la vida industrial. Por esta época, el límite del tiempo calculado por los hombres especiales para que se agotaran las minas de carbón estaba muy lejano y por tanto no era de temer la penuria en un breve plazo. Aún quedaban por explotar los depósitos carboníferos de dos mundos. Las fábricas, las locomotoras, las locomóviles, los buques de vapor, las máquinas de gas, etc., no estaban amenazadas de carecer de carbón mineral. Sólo en estos últimos años ha sido cuando el consumo se ha aumentado de tal manera, que han sido agotadas algunas capas, aún en los más ricos filones. Y abandonadas ahora estas minas, perforan y taladran el suelo inútilmente con sus pozos olvidados y sus galerías desiertas. Este era precisamente el estado de las minas. De Aberfield. Hacía diez años que el último carro se había llevado la última tonelada de huya de este depósito. El material de fondo, máquinas destinadas a la tracción comentario. La explotación de una mina en Inglaterra se divide en trabajos de fondo y trabajos de día. Aquellos en lo interior y estos en lo exterior. Mecánica por los rails de las galerías. Vagones que, forman los trenes subterráneos, tranvías. Cajones para desocupar los pozos de extracción. Tubos en que el aire comprimido servía de perforador. En una palabra, todo lo que constituye el material de explotación, había sido retirado de las profundidades de las galerías y abandonado sobre la superficie del suelo. La mina agotada era como el cadáver de un mastodonte de magnitud fantástica, a quien se han quitado los órganos de la vida, dejándole sólo la osamenta. De este material no quedaban más que largas escalas de madera, que comunicaban con las profundidades de la mina por el pozo Yarobo, único que daba acceso a las galerías inferiores de la boca dochar, desde la cesación de los trabajos. En el exterior, y los edificios que servían para los trabajos de día indicaban aún el sitio donde habían sido perforados los pozos de esta boca, completamente abandonada, lo mismo que todas las demás, que constituían la mina de Aberfeil. Triste fue el día en que los mineros abandonaron por última vez, la mina en que habían vivido tantos años. El ingeniero Jacobo Starr reunió a aquellos miles de obreros que formaban la activa y enérgica población de la mina. Cavadores, arrastradores, conductores, pisoneros, leñadores, canteros, maquinistas, herreros, carpinteros, todos. Hombres, mujeres, ancianos, obreros del fondo y del día se reunieron en la gran rotonda de la galería dochar, llena en otros tiempos de los abundantes productos de la mina. Aquellas buenas gentes, que iban a dispersarse por las necesidades de la existencia, y que durante tantos años se habían sucedido de padres a hijos en la mina, esperaban, antes de abandonarla para siempre, el último adiós del ingeniero. La compañía les había mandado distribuir, como gratificación, los beneficios del año corriente, que eran en verdad poca cosa. Porque los productos de los filones habían excedido en poco los gastos de explotación. Pero al fin esto podía permitirles esperar el ser colocados en las minas de las cercanías, o en las haciendas o fábricas del condado. Jacobo Starril estaba de pie ante la puerta del extenso techado, bajo el cual habían funcionado tanto tiempo las poderosas máquinas de vapor del pozo de extracción. Simon Ford, el capataz de la mina dochar, que tenía entonces 55 años, y algunos otros conductores le rodeaban. Jacobo Starr se descubrió. Los mineros con la gorra en la mano, guardaban un profundo silencio. Esta despedida tenía un carácter conmovedor, que no carecía de grandeza. «Amigos míos», les dijo el ingeniero, «ha llegado el momento de separarnos. La mina de Averboile, que desde hace tantos años nos reunía en un trabajo común, se ha agotado. Nuestras exploraciones no han podido descubrir un nuevo filón, y acaba de ser extraído el último pedazo de huya de la mina dochart». Y en apoyo de sus palabras Jacobo Starr señaló a los mineros un pedazo de carbón, que había sido guardado en el fondo de una barrica. «Ese pedazo de huya, amigos míos», continuó Jacobo Starr, «es como el último glóbulo de la sangre que circulaba en las venas de la mina. Le conservaremos como hemos conservado el primer fragmento de carbón que se sacó hace 150 años de los filones de Averboile. ¿Cuántas generaciones de trabajadores se han sucedido en nuestras galerías entre estos dos pedazos?». Ahora todo ha concluido. Las últimas palabras que os dirige vuestro ingeniero son un adiós habéis vivido de la mina, que se ha vaciado en vuestras manos. El trabajo ha sido duro, pero no sin provecho para vosotros. Nuestra gran familia va a dispersarse, y es probable que el porvenir no vuelva a reunir jamás sus esparcidos miembros. Pero no olvidéis que hemos vivido mucho tiempo juntos, y que en los mineros de Averboile es un deber el ayudarse mutuamente. Vuestros antiguos jefes no lo olvidaron nunca. Los que trabajan juntos no pueden mirarse como extraños. Nosotros velarernos por vosotros, y dondequiera que vayáis, siendo honrados, os seguirán nuestras recomendaciones. Adiós, pues, amigos míos, y que el cielo os ampare». Dicho esto, Jacobo Starr, abrazó al más anciano de los trabajadores, cuyos ojos se habían humedecido, con las lágrimas. Después los capataces de los departamentos vinieron a estrechar la mano del ingeniero, mientras que los mineros agitaban sus gorras, gritando. «Adiós, Jacobo Starr, nuestro jefe y nuestro amigo». Esta despedida debía dejar un recuerdo indeleble en aquellos nobles corazones. Poco a poco aquella población abandonó tristemente la galería. El vacío rodeó a Jacobo Starr. El suelo negro de las vías, que conducían a la boca de Char, resonó una última vez bajo los pies de los mineros, y el silencio sucedió aquella bulliciosa animación, que hasta entonces había dado vida a la mina de Aberfield. Solo un hombre había quedado cerca de Jacobo Starr. Era el capataz Simon Ford. Cerca de él había también un joven de 15 años. Su hijo Harry, que hacía algún tiempo estaba ya empleado en los trabajos del interior de la mina. Jacobo Starr y Simon Ford se conocían, y conociéndose, se estimaban mutuamente. «¡Adiós, Simon!» dijo el ingeniero. «¡Adiós, señor Jacobo!» respondió el capataz. «O más bien, dejarme decir, hasta la vista». «Sí, hasta la vista, Simon!» respondió Jacobo Starr. «¿Sabéis que tendré un placer en volver a veros y en hablar del pasado de nuestra vieja Aberfield?» «Ya lo sé, señor Starr. Mi casa de Edimburgo estará siempre abierta para vos». «Está muy lejos Edimburgo», contestó el capataz meneando la cabeza. «¿Sí?» «Muy lejos de la mina Dochart». «Lejos, Simon. Pues ¿dónde pensáis vivir?» «Aquí mismo, señor Starr. Nosotros no abandonaremos la mina, que es nuestra madre, porque su sustancia nos ha alimentado. Mi mujer, mi hijo y yo nos arreglaremos como podamos para serle fieles». «Adiós, pues, Simon» dijo el ingeniero, cuya voz, a pesar suyo, demostraba su emoción. «¡No!» «Os repito, hasta la vista, señor Starr», respondió el capataz, «y no adiós». «A fe de Simon Ford, Aberfield volverá a vernos». El ingeniero no quiso quitar esta última ilusión a Lea Pataz. Abrazó al joven Harry, que le miraba con sus grandes ojos conmovidos. Apretó por última vez la mano de Simon Ford, y abandonó definitivamente la mina. Esto era lo que había pasado hacía diez años. Pero a pesar del deseo que había manifestado el capataz de volver a verle, Jacobo Starr, no había vuelto a oír hablar de él. Habían pasado, pues, diez años de separación, cuando la carta de Simon Ford le invitaba a tomar sin dilación el camino de la antigua mina carbonífera de Aberfield. Una noticia que debía interesarle. ¿Qué sería? La mina Dochart. El foso Yarou. ¿Qué recuerdos traían a su imaginación estos nombres? Sil el buen tiempo del trabajo, de la lucha. El mejor tiempo de su vida de ingeniero. Jacobo Starr no hacía más que leer la carta. La daba vueltas en todas direcciones. Sentía que Simon Ford no hubiese añadido siquiera un renglón más. Le culpaba de haber sido muy lacónico. ¿Era posible que el antiguo capataz hubiese descubierto algún nuevo filón que explotar? No. Jacobo Starr recordaba el minucioso cuidado con que habían sido explotadas las entrañas de Aberfield, antes de cesar definitivamente los trabajos. Él mismo había hecho las últimas calicatas sin encontrar ningún nuevo depósito en aquel suelo arruinado por una explotación excesiva. Se había tratado hasta de buscar el terreno carbonífero bajo las capas, que son siempre más inferiores, como el grés rojo de Boniono. Pero ser resultado. Jacobo Starr había, pues, abandonado la mina con la absoluta convicción de que ya no poseía un átomo de combustible. Comentario. Los grés que se encuentran en los terrenos primarios son arenas unidas generalmente por un cemento calizó. Aunque los geólogos españoles suelen llamar arenisca a estas capas de la corteza terrestre, la palabra grés se usa demasiado para prescindir de ella. No, se decía, no. ¿Cómo creer que lo que se haya podido escapar a mis investigaciones, lo habrá podido encontrar Simon Ford? Y sin embargo, mi antiguo capataz debe saber muy bien que sólo una cosa en el mundo puede interesarme. Y esta invitación que debo guardar en secreto, para ir a la minado chat. Jacobo Starr, venía siempre a parar a lo mismo. Por otra parte, el ingeniero tenía a Simon Ford por un hábil minero, dotado particularmente del instinto del oficio. No le había vuelto a ver desde que había sido abandonada la explotación de Aberfoyle, y hasta ignoraba que había sido del pobre capataz. No podía decir en qué se ocupaba, ni siquiera donde vivía con su mujer y su hijo. Todo lo que sabía era que le daba una cita en el pozo Yarrow. Y que Harry, el hijo de Simon Ford le esperaba en la estación de Callamder todo el día siguiente. Se trataba, pues, sin duda de visitar la mina Dobchart. Iré, iré. Se decía Jacobo Starr, que sentía crecer su excitación a medida que avanzaba el tiempo. Este digno ingeniero pertenecía a esa categoría de personas apasionadas, cuyo cerebro está siempre en ebullición, como una vasija de agua colocada sobre una llama ardiente. Hay vasijas de estas en que las ideas cuecen a borbotones y otras en que se evaporan pacíficamente. Aquel día, las ideas de Jacobo Starr, estaban en completa ebullición. Pero en estos momentos sucedió un incidente inesperado, que fue la gota de agua fría destinada a producir instantáneamente la condensación de todos los vapores de aquel cerebro. En efecto, a las seis de la tarde, por el tercer correo, el criado de Jacobo Starr le llevó una nueva carta. Esta carta estaba encerrada en un sobre grosero, cuyo sobrescrito indicaba una mano poco amaestrada en el manejo de la pluma. Jacobo Starr rompió el sobre. No contenía más que un pedazo de papel, que amarilleaba de viejo, y que parecía haber sido arrancado de algún cuaderno fuera ya de uso. En este papel no había más que una frase, que decía así. Es inútil que el ingeniero Jacobo Starr, se ponga en camino. La carta de Simon Ford ya no tiene objeto. Y no tenía firma. Capítulo I. Por el camino. Todas las ideas de Jacobo Starr se detuvieron bruscamente, cuando leyó esta segunda carta, contradictoría con la primera. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntó. Jacobo Starr volvió a coger el sobre, medio roto. Llevaba, lo mismo que el otro, sello de la administración de correos de Aberfield. Venía, pues, del el mismo punto del condado de Stirling. No era evidentemente, el mismo minero el que la había escrito. Pero evidentemente también el autor de esta segunda carta conocía el secreto del capataz, puesto que invalidaba la invitación dirigida al ingeniero para acudir al pozo Yarou. ¿Sería pues, exacto que la primera carta no tuviese ya objeto? ¿Se querría impedir a Jacobo Starr que se pusiese en camino, útil o inútilmente? ¿No habría una malévola intención que tuviera por objeto destruir los proyectos de Simon Ford? Esto fue lo que pensó Jacobo Starr después de una madura reflexión. La contradicción que existía entre las dos cartas, no consiguió sino avivar su deseo de ir a la mina de Chart. Por otra parte, si en todo esto no había más que una mistificación, más valía asegurarse de ello. Pero le parecía que convenía dar más crédito a la primera carta que a la segunda, es decir, a la petición de un hombre como Simon Ford, que el aviso de su contradictorio anónimo. En verdad, puesto que se pretende influir sobre mi resolución, se dijo, es que la comunicación de Simon Ford debe tener una inmensa importancia. Mañana estaré en el sitio de la cita, y a la hora convenida. Cuando llegó la noche, Jacobo Starr hizo sus preparativos de viaje. Como podía suceder que su ausencia se prolongase algunos días, previno por medio de una carta a ser W. Elfiston presidente del Instituto Real, que no podría asistir a la próxima sesión de la sociedad. Y se quitó también de encima dos o tres negocios que debían ocuparle en la semana. Y después de haber dado las órdenes a su criado, y de haber preparado su saco de viaje, se acostó más impresionado quizás de lo que convenía al asunto. Al día siguiente a las cinco saltaba de la cama, se vestía, abrigándose, porque caía una lluvia muy fría y dejaba su casa de la calle del Cannon Heck, para ir a tomar en el muelle de Grantón el vapor, que en tres horas sube el Ford hasta Stirling. Por primera vez quizá, Jacobo Starr, al atravesar la calle del Cannon Heck, que es la principal de Edimburgo, no se volvió para dirigir una mirada a Olyrood, palacio de los antiguos soberanos de Escocia. No vio, ante su puerta, a los centinelas, con el antiguo traje escocés, jubón de tela verde, capilla de cuadros y escarcela de piel de cabra con largos mechones, colgada sobre el muslo. Aunque fuese fanático por Walter Scott como. Todos los hijos de la antigua Caledonia, el ingeniero, que jamás dejaba de hacerlo, no miró siquiera la posada en que descansó a Berley, y a la cual el sastre le llevó el famoso traje de tartán de guerra, que admiraba tan sencillamente la viuda Flochart. No saludó tampoco, la pequeña plaza en que los montañeses descargaron sus fusiles, después de la victoria del pretendiente, con exposición de matar a Flora Mackybor. El reloj de la cárcel mostraba en medio de la calle su cuadrante. Pero no le miró sino para cerciorarse de que no le faltaría a la hora de la partida. También debemos declarar que no vio en el Airbow la casa del gran reformador John Knox, el único hombre a quien no pudieron seducir las sonrisas de María Estuardo. Pero siguiendo por High Street, la calle popular tan minuciosamente descrita en la novela El Abate, se lanzó hacia el gigantesco puente de Bridge Street, que une las tres colinas de Edimburgo. Algunos minutos después, Jacobo Star llegó a la estación del ferrocarril general. Y media hora más tarde el tren le dejaba en Neuaven, bonito pueblo de pescadores, situado a una milla de Leit, que forma el puerto de Edimburgo. La marca ascendente cubría entonces la playa negruzca y pedregosa del litoral. Las primeras olas bañaban una estacada, especie de dique sujeto por cadenas. A la izquierda uno de esos barcos que prestan su servicio en el fort, entre Edimburgo y Stirling, estaba amarrado al muelle de Granton. En este momento la chimenea del príncipe de Gales, vomitaba torbellinos de humo negro, y su caldera roncaba sordamente. Al sonido de la campana, que no dio sino algunos golpes, los viajeros retrasados se apresuraron a acudir. Había muchos comerciantes, hacendados y curas estos últimos se distinguían por sus calzones, por sus largas levitas y por el fino alzacuello blanco que rodeaba su cuello. Jacobo Star no fue el último que se embarcó. Saltó ligeramente Sar el puente del príncipe de Gales. Aunque la lluvia caía con violencia, ni uno de estos pasajeros pensaba en buscar un abrigo en el salón del vapor. Todos estaban inmóviles, envueltos en sus mantas de viaje, y algunos reanimándose a ratos con la ginebra o el whisky de sus cantimploras, que es lo que llaman abrigarse por dentro. Sonó una última campanada, se largaron las amarras, y el príncipe de Gales giró para salir del pequeño puerto, que le abrigaba contra las olas del mar del norte. El Firtofort, es el nombre que se da al golfo formado entre las orillas del condado de Fife, al norte, y las de los condados de Linlilgou, de Edimburgo y de Addington al sur. Forma la desembocadura del Fort, río poco importante, especie de Támesis o de Mersi de aguas profundas, que bajando de la falda occidental del Ben Lomón, se pierde en el mar en Quincardine. Sería muy corta la travesía desde el muelle de Granton a la extremidad de este golfo, si la necesidad de hacer escala en varias estaciones de ambas orillas, no obligase a dar muchos rodeos. Los pueblos, las aldeas, las cabañas, se van descubriendo en las orillas del Fort, entre los árboles de una fértil campiña. Jacobo Star, refugiado bajo la toldilla que se extendía entre los tambores, no se cuidaba de mirar este paisaje, rayado por las líneas que descubrían las gotas de lluvia. Trataba más bien de observar si llamaba la atención de algún pasajero. ¿Quién sabe si el autor anónimo de la segunda carta estaba en el vapor? Sin embargo, el, ingeniero no pudo descubrir ninguna mirada sospechosa. El príncipe de Gales, al salir del muelle de Granton, se dirigió hacia la pequeña abertura que forman las dos puntas del sur, que en Sferry y norte, que en Sferry, más allá de la cual el fort forma una especie de lago, practicable para los buques de 100 toneladas. Entre las brumas del fondo aparecían en algunos claros las nevadas cumbres de los montes grampianes. Pronto el vapor perdió de vista la aldea de Averdour, la isla de Clon, coronada por las ruinas de un monasterio del siglo XII. Los restos del castillo de Brambougle, Don Ibrisle, donde fue asesinado el yerno del regente Murray, y el islote fortificado de Garbie. Atravesó el estrecho de que en Sferry, dejó a la izquierda el castillo de Rossit, donde residió antiguamente una rama de los estuardos, con la cual estaba emparentada la madre de Cromwell. Pasó el Blackness Castle siempre fortificado, conforme a uno de los artículos, del Tratado de la Unión. Y siguió a lo largo de los muelles del puertecito de Charleston, donde se exporta la cal de las canteras de Lord Elgin. Por fin la campana del príncipe de Gales señaló la estación de Combrie Point. El tiempo era malísimo. La lluvia, azotada por una brisa violenta se pulverizaba en medio de esas ráfagas de viento que pasan como trombas. Jacobo Starr no dejaba de sentir alguna inquietud. ¿Habría acudido el hijo de Simon Ford a la cita? Sabía por experiencia que los mineros, acostumbrados a la calma profunda de las minas, sufren menos que los obreros o los labradores esas grandes inclemencias de la atmósfera. Desde Callander a la Boca do Chart y al Pozo Yarou se contaba a una distancia de cuatro millas. Esta era la razón que podía retardar, en cierta medida, al hijo del viejo capataz. Sin embargo, al ingeniero le preocupaba más el temor de que la segunda carta hubiera hecho inútil la cita dada en la primera. Este era, si hemos de decir verdad. Su mayor cuidado. En todo caso, si Harry Ford no se encontraba allí a la llegada del tren de Callander, Jacobo Starr estaba decidido a ir sol o a la mina. Y si era preciso hasta el pueblo de Aberfield. Allí tendría sin duda noticias de Simon Ford, y sabría dónde residía el capataz. Entretanto el príncipe de Gales continuaba levantando grandes olas con sus ruedas. No se veían las dos orillas del río, ni la aldea de Crombeer, ni Toriburn, ni Torrey House, ni Neumix, ni Carrinden House, ni Hargsgrange, ni Saltpauce a la derecha. El puertecito de Bones, el puerto de Grangemont, formado en la embocadura del canal de Clyde, desaparecían en la húmeda niebla. Culsos, el antiguo pueblo y las ruinas de su abadía de Citeaux. King Cardain y sus canteras de construcción, en las cuales hizo escala el vapor. Ayr Castle y su torre cuadrada del siglo XIII. Clackmanman y su castillo edificado por Roberto Brius, tampoco eran visibles a través de los rayos oblicuos de la lluvia. El príncipe de Gales se detuvo en el embarcadero de Ayoa para dejar algunos viajeros. Jacobo Star sintió que se oprimía a su corazón al pasar después de diez años de ausencia, cerca de este pueblecito, centro de la explotación de importantes minas carboníferas, que ni antenían una gran población de trabajadores. Su imaginación le llevaba a aquel subsuelo, cavado con tanto provecho por los mineros. Estas minas de Ayoa, casi contiguas a las de Aberfoyle, continuaban enriqueciendo el condado, mientras que los depósitos vecinos, agotados hacía tantos años, no tenían ni un solo obrero. El vapor, al dejar a Ayoa, penetró en los muchos rodeos que da el fort en una longitud de 19 millas, circulando rápidamente entre los grandes árboles de las dos orillas. Un instante aparecieron en un claro las ruinas de la abadía de Cambuskinet, que data del siglo XII. Después aparecieron Tarabi en el castillo de Stirling y el sitio real de este nombre, donde el fort, atravesado por dos puentes, no es ya navegable para los buques de alto bordo. Apenas se acercó a la costa el Príncipe de Gales, el ingeniero saltó prestamente al muelle. Cinco minutos después llegaba a la estación de Stirling. Una hora más tarde bajaba del tren en Caliender, pueblo bastante grande, situado en la orilla izquierda del Teit. Allí, delante de la estación, esperaba un joven, que se dirigió enseguida hacia el ingeniero. Era Harry, el hijo de Simon Ford. Capítulo III. El subsuelo del Reino Unido. Es conveniente para la inteligencia de este relato, decir algunas palabras que recuerden el origen de la olla. Durante las épocas geológicas, cuando el esferoide terrestre estaba todavía en vías de formación, le rodeaba una espesa atmósfera saturada de vapor de agua, y fuertemente impregnada de ácido carbónico. Poco a poco estos vapores se fueron condensando en muchos y sucesivos diluvios, que cayeron sobre la Tierra como si hubieran sido arrojados de las bocas de algunos millones de millones de botellas de agua de self. Era, en efecto, un líquido cargado de ácido carbónico, que se derramaba torrencialmente sobre un suelo pastoso, mal consolidado, sujeto a deformaciones lentas o bruscas y manteniendo al mismo tiempo en este estado semifluido, tanto por el calor procedente del Sol, como por el fuego de la masa interior. Este fuego no estaba todavía encerrado en el centro del globo. La corteza terrestre, poco espesa y no completamente endurecida, le dejaba pasar a través de sus poros. De aquí provenía una vegetación fenomenal, semejante sin duda a la que tal vez existe en la superficie de los planetas inferiores Venus o Mercurio, más próximos que nosotros al astro radiante. El suelo de los continentes, aún mal fijado, se cubrió, pues, de bosques inmensos. El ácido carbónico, tan propio para el desarrollo del reino vegetal, existía en gran abundancia, y por tanto los vegetales se desarrollaban en forma arborescente. No había ni una sola planta herbácea. Por todas partes se encontraban enormes masas de árboles sin flores, sin frutos, de un aspecto monótono, que no hubieran podido servir para la alimentación de ningún ser viviente. La tierra no estaba dispuesta todavía para la aparición del reino animal. La composición de estos bosques antediluvianos era la siguiente. Dominaba la clase de las criptógamas vasculares. Las calamitas, variedades de la espérula arborescente, los lipidodendrones, clase de liecopodías gigantes de 20 y 5 a 30 metros de altura y de un metro de ancho en su base, las asterófilas o radiadas, los helechos, las sigilarias de proporciones gigantescas, y de las cuales se han encontrado huellas en las minas de Sentetien, plantas todas grandiosas, con las cuales no existe ninguna que tenga analogía a sino entre los más humildes modelos de las tierras habitables, tales eran poco variados en sus especies, pero enormes en su desarrollo, los vegetales que formaban exclusivamente los bosques de aquella época. Estos árboles estaban plantados en una especie de laguna inmensa, profundamente humedecida por la mezcla de aguas dulces y de aguas saladas. Se asimilaban rápidamente el carbono, que absorbían poco a poco de la atmósfera, impropia todavía para las funciones de la vida. Y estaban, puede decirse, destinados a condensarse bajo la forma de huya en las entrañas mismas de la Tierra. En efecto, era la época de los temblores de Tierra, de esos sacudimientos del suelo producidos por las revoluciones interiores y el trabajo plutónico, que modificaban súbitamente los perfiles, aún inciertos de la superficie terrestre. Aquí, intumescencias que se convertían en montañas. Allá hundimientos que debían llenar océanos o mares. Y entonces, bosques enteros se sumergían en la corteza terrestre, al través de sus movibles capas, hasta que encontraban un punto de apoyo, tal como el suelo primitivo de las rocas graníticas, o hasta que por su acumulación formaban un todo resistente. En efecto, el edificio geológico se presenta en este orden en las entrañas del globo el suelo primitivo que está sobre la capa de los terrenos primarios. Después los terrenos secundarios cuyos depósitos carboníferos ocupan la parte inferior. Después los terrenos terciarios y encima los terrenos de aluvión antiguos y modernos. En esta época, las aguas, que no estaban retenidas por ningún cauce o lecho como ahora, y que se formaban en todos los puntos del globo por la condensación continua, se precipitaban arrancando a las rocas, apenas formadas, los elementos para constituir los esquistos, los gres y las calcáreas. Caían sobre los bosques de turba. Depositaban los elementos de estos terrenos e iban a sobreponerse al terreno carbonífero. Con el tiempo, en petíodos que se escriben por millones de años. Estos terrenos se endurecieron, se distribuyeron en capas y encerraron bajo una espesa caparazón de pudingas, de esquistos, de gres compactos o de leznables y de piedras, toda la masa de los bosques confundidos. ¿Y qué pasó entonces en ese crisol gigantesco en que se acumulaba la materia vegetal a diversas profundidades? Una verdadera operación química, una especie de destilación. Todo el carbono que contentan estos vegetales se aglomeraba, y poco a poco se formaba la ulla, bajo la doble influencia de una presión enorme y de la elevada temperatura que producía el calor interior, tan próximo en aquella época. Así, pues, en aquella lenta pero enérgica reacción, se transformaba un reino en otro. El vegetal se hacía mineral. Todas aquellas plantas que habían vivido como vegetales, bajo la activa savia de los primeros días, se petrificaban. Algunas de las sustancias encerradas, este vasto herbario incompletamente formadas, dejaban su marca en los demás productos, más rápidamente mineralizados, con una presión semejante a la de una prensa hidráulica de una potencia incalculable. Al mismo tiempo las conchas, los zoófitos, tales como las estrellas de mar, los políperos, las espiríferas, y hasta los peces y los lagartos, arrastrados por las aguas dejaban sobre la ulla, blanda todavía, su hirtipresión limpia, y como admirablemente gravada. La presión parece haber desempeñado un papel importante en la formación de los depósitos carboníferos. En efecto, sólo a su menor o mayor influencia ese comentario es preciso notar que todas estas plantas, que se han hallado incrustadas, pertenecen hoy a especies que sólo existen en la región ecuatorial. Puede, pues, deducirse de aquí que el calor en esa época era igual en toda la Tierra, ya porque le condujesen corrientes de agua caliente, ya porque el efecto del fuego interior llegase a la superficie, atravesando capas porosas. Así se explica la formación de denósitos carboníferos en todas las latitudes. Deben las diversas clases de ulla que emplea la industria. Así, en las capas más inferiores del terreno carbonífero, aparece la antracita, que está casi desprovista de materia volátil, y que contiene la mayor cantidad de carbono. En las capas superiores se encuentra, por el contrario, el límito y la madera fósil, en las cuales la cantidad de carbono es infinitamente menor. Entre estas dos capas, según el grado de presión que han experimentado, se encuentran los filones de grafito, y las ullas grasas o secas. Y puede afirmarse que sólo por falta de la presión suficiente la capa de las turbas pantanosas, no ha sido modificada completamente. Así, pues, el origen de los depósitos de carbón, en cualquier punto del globo que se hayan descubierto es este penetración en la costa terrestre de los grandes bosques de la época geológica, y después mineralización de los vegetales, realizada por el tiempo, bajo la influencia de la presión y del calor, y bajo la acción del ácido carbónico. Sin embargo, la naturaleza, tan pródiga de ordinario, no ha transformado bastantes bosques para un consumo que ha de durar miles de años. La ulla faltará un día. Es evidente. Se impondrá una cesantía forzosa a todas las máquinas del mundo, como no se encuentre un nuevo combustible que reemplace al carbón. En una época más o menos remota no habrá ya depósitos carboníferos, como no sean los que cubre una eterna capa de hielo en la Groenlandia, o en las cercanías del mar de Baffin, y cuya explotación es casi imposible. Este es el porvenir inevitable. Las cuencas carboníferas de América, prodigiosamente ricas aún, las del lago Salado, del Oregón, de la California, no darán un día más que un producto insuficiente. Sucederá lo mismo con los depósitos del Cabo Bretón y de San Lorenzo, de los Alleganís, de la Pensilvania, de la Virginia, del Illinois, de Indiana y de Missouri. Y aunque los depósitos de la América del Norte sean diez veces mayores que todos los del mundo, no se pasarán cien siglos sin que el monstruo de millones de bocas de la industria haya devorado el último pedazo de ulla del globo. La escasez, como es fácil conocer, se dejará sentir primero en el Antiguo Mundo. Existen grandes capas de combustible mineral en Abyssinia, en Natal en Zambege, en Mozambique, en Madagascar, pero su explotación regular ofrece grandes dificultades. Las de la Birmania, de la China, de la Cochinchina y del Japón, y las del Asia Central se agotarán en breve. Los ingleses vaciarán la Austria de todo producto carbonífero, tan abundante en su suelo, antes que falte el carbón en el Reino Unido. Y en esa época, los filones de Europa, explotados hasta en sus últimas venas, habrán sido abandonados. Puede juzgarse por las cifras siguientes de las cantidades de ulla que se han consumido desde el descubrimiento de los primeros depósitos. Las cuencas carboníferas de Rusia, Sajona y Baviera comprenden 600,000 hectáreas. Las de España 150,000. Las de Bohemia y Austria 150,000. Las de Bélgica, que ocupan una zona de 40 leguas de largo, por 3 de ancho, comprenden también 150,000 hectáreas, que se extienden por los territorios de Lieja, Namur, Mons y Chaleroi. En Francia la cuenca situada entre el Loira y el Rodano, Rive de Gier, Sente-Tierme, Gibors, Epinac, Blancy, Creusot. Unas explotaciones de Gar, Alais, Gran Combe. Las de Aveiron en Aubin. Los depósitos de Canaux, Basac, Graysesac, en el norte, Ancín, Valenciennes, Lens, Betzion, ocupan cerea de 350,000 hectáreas. El país más rico en carbón es incontestablemente el Reino Unido. Exceptuando la Irlanda, que carece casi por completo de combustible mineral, posee toda Inglaterra enormes riquezas carboníferas. Pero agotables, como todas las riquezas. La más importante de todas estas cuencas es la de Newcastle, que ocupa el subsuelo del condado de Northumberland, que produce al año hasta 30,000,000 de toneladas, es decir, más de la tercera parte del consumo inglés, y más del doble de la producción en Francia. La cuenca del país de Gales, que ha concentrado toda una población de mineros en Cardiff, Swansea y Newport, produce anualmente 10,000,900 de toneladas de esa huya tan buscada, que lleva su nombre. En el centro se explotan las cuencas de los condados de York, de Lancaster, de Derby, de Steyford, menos productivas, pero de una riqueza considerable todavía. En fin, en la parte de Escocia situada entre Edimburgo y Glasgow, entre estos dos mares que las penetran tan profundamente, existe uno de los depósitos carboníferos más extensos del Reino Unido. El conjunto de estas diversas cuencas no comprende menos de 1,600,000 hectáreas, y produce anualmente 100,000,000 de toneladas de combustible. ¿Pero qué importa? El consumo llegará a ser tal, por las necesidades de la industria y del comercio, que estas riquezas se agotarán. El tercer millar de años de la era cristiana, verá antes de terminar que la mano del obrero ha vaciado ya en Europa esos almacenes en los cuales según una imagen exacta se ha concentrado el calor solar de los primeros días. Pero precisamente en la época a que se refiere esta historia, una de las más importantes minas de la cuenca escocesa había sido agotada por una explotación demasiado rápida. En este terreno, que se extiende entre Edimburgo y Glasgow, y en una anchura media de 10 a 12 millas, era donde existía la mina de Aberfeile, cuyo ingeniero Jacobo Star, había dirigido sus trabajos por espacio de tanto tiempo. Pero hacía ya 10 años que estas minas habían sido abandonadas. No se habían podido descubrir nuevos depósitos, aunque se había sondeado hasta la profundidad de 1,500 y aún de 2,000 pies. Y cuando Jacobo Star se había retirado, estaba seguro de que se había explotado el más pequeño filón, hasta su último átomo. Era, pues, más que evidente que en tales condiciones el descubrimiento de una nueva cuenca carbonífera en las profundidades del subsuelo inglés, hubiera sido un suceso importantísimo. ¿Se refería a la noticia anunciada por Simon Ford a un hecho de esta naturaleza? Esto era lo que se preguntaba Jacobo Star, y lo que quería esperar. En una palabra, ¿había un nuevo rincón de esas ricas indias negras, desde donde se le llamaba para hacer una nueva conquista? Quería creerlo. La segunda carta había trastornado un momento sus ideas en este punto. Pero ahora no hacía ya caso de ella. Comentario teniendo en cuenta la progresión del consumo de la huya, los últimos cálculos dan los siguientes plazos, para el agotamiento del combustible en Europa-Francia igual 1,140 años. Inglaterra igual 800 años, Bélgica igual 750 años, Alemania igual 300 años. En América los depósitos podrán durar 6,000 años produciendo 500 toneladas anuales. Por otra parte, el hijo del viejo capataz estaba allí, esperándole en el sitio de la cita. La carta anónima no tenía, pues, ningún valor. En el momento en que el ingeniero, ponía el pie en tierra, el joven se adelantó hacia él. ¿Eres Harry Ford? Le preguntó vivamente Jacobo Star, sin más preámbulos. Sí, señor Star. No te hubiera conocido, buen mozo. Ah. Y es que en 10 años te has hecho un hombre. Yo os he conocido, respondió el joven minero, que tenía la gorra en la mano. Estáis lo mismo, señor. Vos fuisteis quien me abrazó el día que nos despedimos en la mina Dobchat. Estas cosas no se olvidan nunca. Cúbrete, Harry, dijo, el ingeniero. Lleve a cántaros, y la cortesía no debe llegar hasta el constipado. ¿Queréis que nos pongamos a cubierto, señor Star? Preguntó Harry Ford. No, Harry. El tiempo es de agua lloverá todo el día. Y yo tengo prisa. Partamos. Estoy a vuestras órdenes, respondió el joven. Dime, Harry, y tu padre está bueno. Perfectamente, señor Star. ¿Y tu madre? Mi madre también. ¿Es tu padre el que me ha escrito, dándome una cita en el pozo Yarou? No, he sido yo. Pero Simon Ford no me ha escrito una segunda carta, diciendo que no acudiera a la invitación? Preguntó rápidamente el ingeniero. No, señor Star, respondió el joven. Bien. Dijo Jacobo Star, y no volvió a hablar de la carta anónima. Después, continuando. ¿Y tú puedes decirme lo que quiere el viejo Simon? Preguntó al joven. Señor Star, mi padre se ha reservado el decirlo. ¿Pero tú lo sabes? Yo lo sé. Pues bien, Harry, yo no te pregunto más. Vamos, porque tengo prisa de hablar con Simon Ford. ¿Y a propósito dónde vive? En la mina. ¿Cómo? ¿En la mina Dochard? Sí, señor Star, respondió Harry Ford. ¿Cómo? ¿Tu familia no ha abandonado la antigua mina, después de la cesación de los trabajos? Ni un solo día, señor Star. Ya conocéis a mi padre. Allí ha nacido, y allí quiere morir. Lo comprendo, Harry. Lo comprendo. Su mina natal. No ha querido abandonarla. ¿Y estáis allí contentos? Sí, señor Star, respondió el joven, porque nos amamos cordialmente, y tenemos pocas necesidades. Bien, Harry, dijo el ingeniero. En marcha. Y Jacobo Star, siguiendo al joven, atravesó las calles de Calander. Diez minutos después ambos dejaron el pueblo. Capítulo cuarto. La mina Dochard. Harry Ford era un joven alto de veinte y cinco años, vigoroso y de sueltos ademanes. Su fisonomía un poco seria, y su aspecto habitualmente pensativo, le habían distinguido desde la infancia entre sus compañeros en la mina. Sus facciones regulares, sus ojos profundos y dulces, sus cabellos fuertes, más bien castaños que rubios, el encanto natural de su persona, contribuía a darle el aspecto completo del lowlander, es decir, del escocés de la llanura. Endurecido desde su infancia en el trabajo de la mina, era al mismo tiempo que un seguro compañero, una naturaleza fuerte y buena. Guiado por su padre y llevado por sus instintos, había trabajado y se había instruido muy pronto. Y en la edad en que los demás apenas son aprendices, él era ya alguien, uno de los primeros de su condición, en un país que tiene pocos ignorantes, porque hace todo lo posible para suprimir la ignorancia. Y aunque en los, primeros, años de su vida no dejó de la mano el pico, no tardó en adquirir los conocimientos suficientes para elevarse en la jerarquía de la mina. Y seguramente habría sucedido a su padre en el cargo de capataz, si la mina no hubiera sido abandonada. Jacobo Star era un buen andarín todavía. Y sin embargo, no habría podido seguir fácilmente a su guía si esto no hubiera moderado el paso. La lluvia caía ya con menos violencia. Sus anchas gotas se pulverizaban antes de llegar al huelo. Eran más bien ráfagas húmedas, que atravesaban la atmósfera, llevadas por una fresca brisa. Harry Ford y Jacobo Star, el joven llevaba el ligero equipaje del ingeniero, siguieron la orilla izquierda del río, próximamente una milla. Después de haber recorrido su playa sinuosa, tomaron una senda que se perdía en las tierras, bajo grandes árboles que goteaban el agua de la lluvia. Extensos pastos se extendían a uno y otro lado, alrededor de casas de campo aisladas. Algunos rebaños pacían tranquilamente la hierba, siempre verde de aquellas praderas de Escocia eran vacas sin cuernos, o pequeños carneros de lana sedosa, que se asemejaban a los de los juegos de niños. No se veía ningún pastor, porque estaban, sin duda, refugiado, en el hueco de algún árbol. Pero el Colley, perro particular de este y región del Reino Unido, tan afamado por su vigilancia, rondaba alrededor del rebaño. El Pozo Yarou estaba situado cerca de cuatro millas de Caltander. Jacobo Star no dejaba de ir muy impresionado. No había vuelto a ver aquel país desde el día en que la última tonelada de la mina de Aberfoyle había sido cargada en el ferrocarril de Glasgow. La vida agrícola reemplazaba ahora a la vida industrial, siempre más bulliciosa más activa. Y el contraste era tan lo más notable, cuanto que durante el invierno los trabajos del campo tienen una especie de descanso. En otro tiempo, en todas las estaciones la población minera animaba aquel territorio por encima y por debajo del suelo. Los grandes carros de carbón pasaban constantemente noche y día. Los rails, ahora enterrados en sus traviesas podridas, se estremecían bajo el peso de los vagones. Ahora el camino de piedra y de tierra sustituía poco a poco a los tranvías de explotación. Jacobo Star creía atravesar un desierto. El ingeniero miraba, pues, en su derredor con tristes ojos. Se detenía con frecuencia para tomar aliento. Escuchaba. El aire no transmitía ya lejanos silbidos, ni el ruido anhelante de las maquinarias. En el horizonte no se veía ni uno de esos vapores negruzcos, que el industrial ve con placer mezclados con grandes nubes. Ninguna chimenea cilíndrica o prismática arrojaba humo, después de haberse alimentado en el depósito mismo. Ningún tubo de escape arrojaba su vapor blanco, como el soplo de sus pulmones. El suelo, ennegrecido en otro tiempo por el polvo del carbón, tenía una limpieza a que no estaba acostumbrada la vida de Jacobo Star. Cuando el ingeniero se detenía, Harry Fork se detenía también. El joven minero esperaba en silencio. Conocía muy bien lo que pasaba en el tema de su compañero, y particapaba de su emoción. El hijo de la mina, cuya vida había transcurrido en las profundidades de aquel suelo. «Sí, Harry, todo está cambiado», dijo Jacobo Star. «Pero a fuerza de sacarlos, preciso era que los tesoros de Ulla se agotasen alguna vez. ¿Tú te acuerdas con pena de ese tiempo?» «Sí, señor Star», respondió Harry. El trabajo era duro, pero interesaba como toda lucha. «Sin duda, hijo mío. La lucha constante, el peligro de los desprendimientos, de los incendios, de las inundaciones, del grisú, que hieren como el rayo. Era preciso estar preparado y combatir estos peligros. Dices bien. Era la lucha, y por consiguiente la vida de emociones. Los mineros de Iowa han tenido más fortuna que los de Aberfoyle, señor Star». «Sí, Harry», respondió el ingeniero. «Comentario grisú es una voz francesa. Demasiado introducida ya en nuestro lenguaje técnico, y que por tanto empleamos alguna vez. Es el protocarburo de hidrógeno, o hidrógeno protocarbonado, que también suele llamarse por los mineros gas del carbón». «En verdad», exclamó el joven, «es sensible que todo el globo terráqueo no esté únicamente compuesto de carbón». Habría habido para millones de años. «Sin duda, Harry, pero es preciso confesar que la naturaleza ha sido previsora, formando nuestro esferoide más principalmente de gris, de calcáreas, de granito, que no puede consumir el fuego. ¿Queréis decir que los hombres hubiesen concluido por quemar todo el globo?» «Sí, entero, hijo mío», respondió el ingeniero. «La tierra habría pasado hasta el último átomo a los hornos de las locomotoras, de las locomóviles, de los buques de vapor, de las máquinas de gas. Y así habría concluido nuestro mundo un día». «Ya no hay ese temor, señor Star. Pero también las minas se acabarán, sin duda, más rápidamente de lo que creen los estadísticos». «Sí, sucederá, Harry, y en mi opinión Inglaterra hace mal en cambiar su combustible por el oro de las demás naciones». «En efecto», respondió Harry. «Yo sé muy bien», contestó el ingeniero, «que ni la hidráulica ni la electricidad han dicho aún su última palabra, y que llegará un día en que estas fuerzas se utilicen más completamente. Pero no importa. La huya es de un uso tan práctico, y se presta tan fácilmente a las necesidades variadas de la industria. Desgraciadamente los hombres no pueden producirla a voluntad. Si los bosques de la superficie de la Tierra crecen incesantemente por la influencia del calor y del agua, los bosques interiores no se reproducen, y el globo no se encontrará ya nunca en las condiciones necesarias para volverlos a crear». Jacobo Star y su guía, hablando siempre, seguían su marcha con paso rápido. Una hora después de haber salido de Callamder llegaban a la boca do chat. La persona más indiferente se hubiese impresionado ante el triste aspecto que presentaba aquella industria abandonada. Era como el esqueleto de lo que había tenido tanta vida. En un extenso cuadro sembrado de algunos secos árboles, el suelo desaparecía aún bajo el negro polvo del combustible mineral. Pero no se veían ni escorias, ni residuos ni un solo fragmento de huya. Todo había sido recogido y consumido hacía mucho tiempo. Sobre una colina poco elevada se destacaba el perfil de una enorme obra de madera consumida lentamente por el sol y la lluvia. En la parte superior se descubría una gran rueda, y más abajo se veían los grandes tornos en que se arrollaban los cables que subían los cajones de combustible a la superficie del suelo. En el piso inferior se descubría el salón arruinado de las máquinas, que en otro tiempo brillaban en las partes de su mecanismo, que eran de acero o de bronce. Algunos trozos de tabique yacían en tierra en medio de vigas rotas y enverdecidas por la humedad. Restos de las palancas que movían las barras de las bombas de extracción. Cojinetes rotos o aplastados, ruedas desdentadas, aparatos vasculares derribados, algunos escalones fijos en los caballetes, que parecían colosales espinas de ictiosaurios, rieles unidos a alguna traviesa rota, que sostenían aún dos o tres maderos vacilantes de los tranvías, que no hubieran podido resistir el peso del más pequeño vagón vacío. Tal era el aspecto desolado de la mina Dochart. Las bocas de los pozos con las piedras desunidas desaparecían bajo el espeso musgo. Aquí se veían restos de un cajón, allá vestigios del sitio donde se almacenaba el carbón, que se clasificaba según su calidad o su magnitud. En fin, restos de cubas de que pendía un pedazo de cadena, fragmentos de caballetes gigantescos, planchas de alguna caldera rota, pistones torcidos, grandes palancas que se inclinaban sobre el agujero del pozo de las bombas, toldos que temblaban con el viento, paredes verdosas, techos agrietados que cubrían chimeneas de ladrillos desunidos, y parecían esos cañones modernos cuya culata está cubierta de anillos cilíndricos, y de todo esto resultaba una impresión, de abandono, de miseria, de tristeza, que no tienen las ruinas de un antiguo castillo de piedra, ni los restos de una fortaleza desmantelada. Esto es una desolación. Dijo Jacobo Estar mirando al joven, que no respondió, ambos penetraron entonces bajo la techumbre que cubría el orificio del pozo Yarou, cuyas escalas daban aún acceso a las galerías inferiores de aquella boca. El ingeniero se inclinó sobre el pozo. Desde allí se oía en otro tiempo el soplo poderoso del aire aspirado por los ventiladores. Ahora era un abismo silencioso. Parecía que se asomaba al cráter de un volcán apagado. Jacobo Estar y Harry pusieron el pie en el primer peldaño. En la época de los trabajos había ingeniosos aparatos en algunos pozos de las minas de Aberfoyle, que bajo este punto de vista estaban perfectamente explotadas, cajones provistos de paracaídas automáticos que se deslizaban suavemente. Escalas oscilantes llamadas M-Gin-Men, que por un simple movimiento de oscilación permitían a los mineros bajar sin peligro o subir sin cansancio. Pero estos aparatos perfeccionados habían desaparecido después de la cesación de los trabajos. No quedaba en el pozo Yarou más que una larga sucesión de escalas, separadas, por mesetas estrechas, de 50 en 50 pies. Treinta de estas escalas colocadas así, una después de otra, permitían bajar hasta la base de la galería inferior, a una profundidad de 1,500 pies. Era la única vía de comunicación que existía entre el fondo de la boca dochart y el suelo. En cuanto a la ventilación se verificaba por el pozo Yarou, que comunicaba por medio de las galerías con otro pozo, cuyo extremo se abría a un nivel superior. Saliendo naturalmente, el aire caliente por esta especie de sifón invertido. «Te sigo», dijo el ingeniero, haciendo una seña al joven para que le precediera. «Estoy a vuestras órdenes, señor Star. ¿Llevas lámpara?» «Si ojalá fuese la lámpara de seguridad de que nos servíamos en otro tiempo». «En efecto», dijo Star, «la formación de Grisú no es ahora temible». Harry llevaba solamente una lámpara de aceite, cuya mecha encendió. En la mina, vacía de carbón, no podían ya producirse las fugas de gas hidrógeno carbonado. No habiendo, pues, ninguna explosión que, temer, y ninguna necesidad de interponer entre la llama y el aire ambiente, la tela metálica que impide a este gas inflámame, la lámpara de Deivi, tan perfeccionada entonces, no tenía en este momento aplicación. Pero si el peligro no existía, era porque había desaparecido su causa, y con su causa el combustible, que era la riqueza de la mina de Chart. Harry bajó los primeros peldaños de la escala superior. Jacobo Star y le siguió. Bien pronto se encontraron ambas en una oscuridad profunda, que sólo, rompía la luz de la lámpara. El joven la elevaba por encima de su cabeza, a fin de iluminar mejor a su compañero. Bajaron diez escalas con ese paso mesurado habitual al minero. Las escalas estaban aún en muy buen estado. Jacobo Star, observaba curiosamente lo que la insuficiente luz de la lámpara le dejaba ver de las paredes del sombrío pozo, que conservaban a un medio podrido el revestimiento de malera. Cuando llegaron a la quinta meseta, es decir, a la mitad del camino, se pararon algunos instantes. Decididamente, yo no tengo tus piernas, hijo mío, dijo el ingeniero, respirando largamente. Pero en fin todavía puedo. —Sois muy fuerte, señor Star, respondió Harry. De algo sirve, ya lo veis, haber vivido tanto tiempo en la mina. —Tienes razón, Harry. Cuando yo tenía veinte años, habría bajado sin respirar. —Vamos, en marcha. Pero en el momento, en que ambos iban a abandonar la meseta, oyeron una voz, aunque lejana, en las profundidades de la mina. —¿Eh? ¿Quién está ahí? Preguntó el ingeniero deteniendo a Harry. —No puedo decirlo, contestó el joven minero. —¿No es vuestro anciano padre? —Él. —No, señor Star. —¿Algún vecino, entonces? —No tenemos vecinos en el fondo de la mina, respondió Harry. —Estamos solos, completamente solos. —Bueno, dejemos pasar a este intruso. —dijo Jacobo Star. —Los que bajan deben ceder el paso a los que suben. Ambos esperaron. La voz resonaba en aquel momento con un magnífico timbre, como si fuese conducida por un gran pabellón acústico. Y pronto llegaron a los oídos del joven minero algunas palabras de una canción escocesa. —La canción de los lagos. —exclamó Harry. —Me asombraría si saliera de otros labios que no fueran los de Jack Rillin. —¿Y quién es ese Jack Ryan, que canta de un modo tan soberbio? —preguntó Jacobo Star. —Un antiguo camarada de la mina, respondió Harry. Después inclinándose fuera de la meseta gritó. —¡Eh! —Jack! —¿Eres tú Harry? —contestó la voz. —Espérame que subo. Y siguió la canción perfectamente. Algunos instantes después, aparecía en el fondo del cono luminoso que proyectaba su linterna, y ponía el pie en el descanso de la décima quinta escala, un joven alto de veinte y cinco años, de cara alegre, ojos risueños, boca sonriente, y cabellos de un rubio subido. Lo primero que hizo fue estrechar fuertemente la mano que le tendía Harry. —¡Cuánto me alegro de encontrarte! —exclamó. —Si yo hubiese sabido que subíais a la Tierra hoy, me habría evitado estar bajado al pozo Yarou. —El señor Jacobo Star, dijo entonces Harry, dirigiendo su lámpara hacia el ingeniero, que se había quedado en la sombra. —El señor Star respondió Jack Ryan. —¡Ah! Señor ingeniero, no lo hubiera conocido. Desde que deje la mina, mis ojos no están ya acostumbrados como antes a ver en la oscuridad. —Y yo, me acuerdo de un picarillo que estaba cantando siempre hace ya diez años, hijo mío. Sin duda eras tú. —Yo, mismo, señor Star. Y al cambiar de oficio no he cambiado de humor. —Ya lo veis. —¡Ah! Reír y cantar, creo que vale más que llorar y gemir. —Sin duda, Jack Ryan. —¿Y qué haces desde que dejaste la mina? —Trabajo en la hacienda de Mayrose, cerca de Invine, en el condado de Renfribo, a cuarenta millas de aquí, ¡ah! Pero eso no vale lo que nuestra mina de Aberfoyle. Mi mano manejaba mejor el pico que la pala o la hijada. Además. En la vieja mina había rincones sonoros, ecos alegres, que volvían caprichosamente las canciones, mientras que allá arriba. —Pero, ¿váis a visitar a viejos Aimon, señor Star? —Sí, Jack, respondió el ingeniero. —No quiero deteneros. —Dime, Jack, le preguntó Harry, ¿qué te ha traído hoy a nuestra choza? —Quería verte, camarada, respondió Jack Ryan, e invitarte a la fiesta del clan de Irving. —Ya sabes que yo soy el piper de la comarca. Cantaremos, bailaremos. —Gracias, Jack, pero me es imposible. —Imposible. —Sí, la visita del señor Star puede prolongarse, y yo debo acompañarle a Callamder. —¡Ah! Harry, la fiesta del clan de Irving no es hasta dentro de ocho días. De aquí a entonces habrá terminado la visita del señor Star, según creo, y nada te detendrá en tu choza. —En efecto, Harry, respondió Jacobo Star. —Es necesario aprovechar la invitación que te hace tu camarada Jack. —Pues bien, acepta, dijo Harry. —Dentro de ocho días nos encontraremos en la fiesta de Irving. —Dentro de ocho días. —Convenido, respondió Jack Ryan. —Adiós Harry. —Vuestro servidor señor Star. —Estoy muy contento de haber vuelto a veros. —Podré, dar noticias de vos a los amigos. —Nadie os ha olvidado, señor ingeniero. —Yo tampoco he olvidado a nadie, dijo Jacobo Star. —Gracias, en nombre de todos, señor, respondió Jack Ryan. —Adiós, Jack, dijo Harry, apretando por última vez la mano de su camarada. Y Jack Ryan, volviendo a su canción, desapareció enseguida en las alturas del pozo, vagamente iluminada por la lámpara. Comentario Piper, es el nombre con que se designa al que toca la cornamusa. —Un cuarto de hora después, Jacobo Star y Harry bajaban la última escala y ponían el pie en el suelo del último piso de la mina. Alrededor de la rotonda, que formaba el fondo del pozo Yarou, radiaban diversas galerías, que habían servido para la explotación del último filón carbonífero de la mina. Penetraban en la masa de los esquistos y de los grés. La mayor parte estaban apuntalados por trapecios de gruesos madeos apenas escuadrados, y las otras cubiertas de un espeso revestimiento de piedra. Por todas partes reemplazaban las explanadas a las venas de combustible devorados por la explotación. Los pilares artificiales estaban hechos de piedras arrancadas en las canteras de las cercanías, y ahora sostenían el estillelo, es decir, el doble piso de los terrenos terciarios y cuaternarios, que antes descansaban sobre el mismo depósito. La oscuridad llenaba entonces estas galerías que antes iluminaba la lámpara de los mineros, o la luz eléctrica, cuyo uso se había introducido en la mina en los últimos años de su explotación. Pero los sombríos túneles no resonaban ya con el chirrido de los vagones, rogando sobre sus rieles, ni con el ruido de los ventiladores que se cerraban bruscamente en el aire. Ni con las voces de los maquinistas, ni con los relinchos de los caballos, ni de las mulas, ni con los golpes del pico del obrero, ni con las detonaciones de los barrenos que hacían estallar las rocas. —¿Queréis descansar un instante, señor Star? —preguntó el joven. —No, respondió el ingeniero, porque tengo prisa por llegar a la choza del viejo Simon. —Pues seguirme, señor Star. Voy a guiaros. Y sin embargo, estoy seguro, reconoceríais el camino en este oscuro dedalo de galerías. —Sí, ciertamente. Tengo aún en la cabeza el plano de toda mi antigua mina. Harry, seguido del ingeniero y levantando su lámpara para alumbrar mejor, penetró en una alta galería semejante a una nave de una catedral. Sus pies tropezaban aún en las traviesas de madera que sostenían los rieles en el tiempo de la explotación. Pero apenas habían andado cincuenta pasos cuando una enorme piedra vino a caer a los pies de Jacobo Star. —Tened cuidado, señor Star. —exclamó Harry cogiendo del brazo al ingeniero. —Una piedra, Harry. —Ah. Estas viejas bóvedas no están ya bastante seguras sin duda, y, señor Star. —respondió Harry Ford, me parece que la piedra ha sido arrojada. —Y arrojada por la mano de un hombre. —Arrojada. —exclamó Jacobo Star. —¿Qué quieres decir? —Nada, nada, señor Star. —respondió evasivamente Harry, cuya mirada severa habría querido atravesar aquellos espesos muros. —Sigamos nuestro camino. —Cogeos de mi brazo, os lo ruego, y no tengáis miedo de dar un paso en falso. —Ya estoy, Harry. Y siguieron caminando, mientras que Harry miraba hacia atrás, proyectando el resplandor de su lámpara en las profundidades de la galería. —¿Llegaremos pronto? —preguntó el ingeniero. —En diez minutos a lo más. —Bien. —Pero, murmuró Harry, qué extraño es esto. Es la primera vez que me sucede semejante cosa. Ha sido preciso que esta piedra cayese en el momento mismo en que pasábamos. —Harry, no hay en eso más que una casualidad. —Casualidad. —respondió el joven meneando la cabeza. —Sí, una casualidad. Al decir esto se detuvo y escuchó. —¿Qué hay? —preguntó el ingeniero. —He creído oír pasos detrás de nosotros, respondió el joven minero, que prestó el oído más atentamente. Después añadió. —No, me habré equivocado. Apoyaos bien en mi brazo, señor Star. Servíos de mí como de un báculo. —Un robusto báculo. —Harry, respondió Jacobo Star. —No hay mejor báculo que un joven como tú. Y continuaron caminando silenciosamente por la sombría nave. Con frecuencia Harry, que iba preocupado evidentemente, se volvía tratando de sorprender algún ruido lejano o alguna lejana luz. Pero delante y detrás de él no había más que silencio y tinieblas. Capítulo V. La familia Ford. Diez minutos después, Jacobo Star y Harry salían de la galería principal. El joven y su compañero habían llegado al fondo de una plazoleta o claro, si es que puede emplearse esta palabra para designar una vasta y oscura excavación. Sin embargo, esta excavación no estaba completamente a oscuras. Llegaban a ella algunos rayos de la luz del día por la boca de un pozo abandonado, que había sido practicado en los pisos superiores. Por este conducto se establecía la ventilación en la mina Dovchat. Gracias a su menor densidad el aire caliente del interior era arrastrado al pozo Yarou. Penetraba, pues, en este espacio, un poco de aire y de luz a la vez al través de la espesa bóveda de esquisto. Allí era donde Simon Ford y su familia habitaba hacía diez años, una mansión subterránea cavada en la masa esquistosa, en el sitio mismo en que funcionaban en otro tiempo las poderosas máquinas destinadas a la tracción mecánica de la mina Dovchat. Tal era la habitación, a que él daba el nombre de choza, donde residía el antiguo capataz. Gracias a cierto bienestar debido a una larga existencia de trabajo, Simon Ford hubiera podido vivir en pleno sol, en medio de los árboles, en cualquier pueblo del reino. Pero él y los suyos habían preferido no abandonar la mina, donde eran felices, teniendo las mismas ideas y los mismos gustos. Sí, les agradaba aquella choza sumergida a 1,500 pies bajo el suelo escocés. Entre otras ventajas, no tenían que temer que los agentes del fisco, los Stenmatters encargados de establecer la capitación, vinieron nunca a expulsar a los huéspedes de la mina. En aquella época, Simon Ford, el antiguo capataz de la Boca Dovchat, llevaba aún vigorosamente sus 65 años. Alto, robusto, bien formado, era uno de los más naturales saunais del cantón que da a tan buenos mozos a los regimientos de Highlanders. Simon Ford descendía de una antigua familia de mineros, y su genealogía se remontaba a los primeros tiempos en que fueron explotados los depósitos carboníferos de Escocia. Sin investigar arqueológicamente si los griegos y los romanos hicieron uso de la huya, si los chinos utilizaron las minas de carbón mucho antes de la era cristiana. Sin discutir si realmente el combustible mineral debe su nombre al herrador Oguillois, que vivía en Bélgica en el siglo XIX, puede afirmarse que las cuencas de la Gran Bretaña fueron las primeras que se explotaron regularmente. Ya en el siglo XI, Guillermo el Conquistador repartía entre sus compañeros de armas los productos de la cuenca de Newcastle. En el siglo XIII se concedió por Enrique III una licencia para la explotación del carbón marino. Por último, a fines del mismo siglo se hace ya mención de los depósitos de Escocia y del país de Gales. Por este tiempo fue cuando los antepasados de Simon Ford penetraron en las entrañas del suelo de Caledonia, para no salir ya de ellas de padres a hijos. No eran más que simples obreros. Trabajaban como forzados en la extracción del combustible. Se cree que en aquella época los mineros del carbón, así como los mineros de la sal, eran verdaderos esclavos. En efecto, esta opinión estaba tan extendida en el siglo XVIII en Escocia, que durante la guerra del pretendiente hubo temores de que 20.000 mineros de Newcastle se sublevasen para reconquistar una libertad que echaban de menos. De todos modos, Simon Ford tenía orgullo en pertenecer a esa gran familia de mineros escoceses. Había trabajado con sus manos, allí mismo donde sus antepasados habían manejado el pico, la palanca y el azadón. Comentario el Saunelles el escocés, como John Wall el inglés. Y Patty el irlandés. A los 30 años era capataz de la mina Dochard, la más importante de todas las de Aberfoyle. Tenía pasión por su oficio. Durante muchos años trabajó con gran celo. Su única pena era ver disminuirse la capa carbonífera y prever la hora cercana en que se agotase el combustible. Entonces se dedicó a la investigación de nuevos filones en toda la extensión de las minas de Aberfoyle, que comunicaban entre sí debajo de tierra. Había tenido la fortuna de descubrir algunos durante el último período de explotación. Su instinto de minero le servía maravillosamente, y el ingeniero Jacobo Star le apreciaba mucho. Parecía que adivinaba los depósitos de carbón en las entrañas de la mina, como el hidróscopo adivina los manantiales bajo la superficie de la tierra. Pero llegó el momento. Según hemos dicho, en que la materia combustible faltó del todo en la mina. Por más que se sondeó no se encontró ningún resultado. Se adquirió la evidencia de que el depósito carbonífero estaba completamente agotado. La explotación cesó. Los mineros se retiraron. ¿Habrá quien lo crea? Aquello fue una desesperación para la mayor parte. Todos los que saben que el hombre en el fondo toma cariño a sus mismas penas no lo extrañarán. Simon Ford fue sin duda el más contrariado. Era por excelencia el tipo del minero, cuya vida está indisolublemente unida a la de su mina. Desde su nacimiento no había cesado de habitarla. Y cuando los trabajos fueron abandonados, quiso vivir allí todavía. Se quedó, pues. Harry, su hijo, se encargó de preparar la habitación subterránea, pero en cuanto a él no había vuelto a subir a la superficie del suelo diez veces en diez años. ¿Iba arriba? ¿A qué? Repetía, y no abandonaba su sombría morada. En aquella atmósfera perfectamente sana, en una temperatura siempre constante, el viejo capataz no conocía ni los calores del estío, ni los fríos del invierno. Todos los suyos estaban buenos. ¿Qué más podía desear? En el fondo estaba seriamente entristecido. Echaba de menos la animación, el movimiento, la vida de otro tiempo en aquella mina tan laboriosa niante, explotada sin embargo, le sostenía una idea fija. No, no, la mina no está agotada. Decía siempre. Y seguramente se habría conquistado sus antipatías el que en su presencia hubiese puesto en duda, que algún día la antigua Aberfoyer resucitaría de entre los muertos. No había, pues abandonado nunca la esperanza de descubrir una nueva capa que devolviese a la mina su esplendor pasado. Habría vuelto a coger con gusto el pico del minero, y sus brazos, robustos aún, habrían atacado vigorosamente a la roca. Andaba siempre por las oscuras galerías, solo, o acompañado de su hijo, buscando, observando, para volver a entrar cada día más cansado y más desesperado en su choza. La digna compañera de Simon Ford era Margarita, alta y fuerte, la Goodwife. La buena mujer según la expresión escocesa, que lo mismo que su marido no quiso abandonar la mina. Participaba de todas sus penas. Le animaba, le impulsaba, le hablaba con cierta gravedad, que enardecía el corazón del viejo capataz. «Aberfoyer no está más que dormida», le decía ella. «Tú tienes razón. Esto no es más que un reposo. No es la muerte». Margarita sabía también prescindir del mundo exterior y concentrar la felicidad en la existencia de tres personas en aquella oscura choza. «A esta choza, pues», llegó Jacobo Star. El ingeniero era muy esperado. Simon Ford estaba de pie en la puerta, y apenas la lámpara de Harry le anunció la llegada de su antiguo viewer, se adelantó hacia él. «Sed, bienvenido, señor Star». Le gritó con una voz que resonaba bajo la bóveda de esquisto. «Sed, bienvenido a la choza del pobre capataz. La casa, de la familia Forde no es menos hospitalaria porque esté enterrada a mil quinientos pies bajo la tierra». «¿Cómo, estáis, bravo Simon?», preguntó Jacobo Star, estrechando la mano que le tendía su huésped. «Muy bien, señor Star. ¿Y cómo había de pasarlo mal aquí, al abrigo de toda la intemperie? Vuestras señoras, que van a respirar los aires de Neuaven a Portobello durante el verano, harían mejor en pasar algunos meses en comentario estaciones balnearias cerca de Edimburgo a Berfuel. No se expondrían a coger algún fuerte catarro, como en las húmedas calles de nuestra capital». «No os contradiré yo, Simon», respondió Jacobo Star, que se alegraba de encontrar al viejo capataz lo mismo que estaba hacía mucho tiempo. «En verdad que yo me pregunto por qué no cambio mi casa en Cannonhead por alguna choza próxima a la vuestra». «Ah, señor Star, conozco uno de vuestros antiguos mineros, a quien encantaría el que no hubiera entre vos y él más que una pared de medianería». «¿Y Magde?», preguntó. «El ingeniero». «Mi buena mujer está aún mejor que yo, si es posible», respondió Simon Ford, y está contentísima porque va a veros a su mesa. «Creo que se excederá a sí misma para recibiros». «Ya veremos, Simon, ya veremos». Dijo el ingeniero, que no podía permanecer indiferente al anuncio de un buen almuerzo después de su largo viaje. «¿Tenéis hambre, señor Star?» «Sí, positivamente hambre. El viaje me ha abierto el apetito. He venido con un tiempo horrible». «Ah, llueve allá arriba», respondió Simon Ford con un aspecto nocturno. notable de compasión. «Sí, Simon. Y las aguas del Ford están hoy agitadas como la del mar». «Pues, bien, señor Star, aquí no llueve nunca. Pero no debo deciros las ventajas que gozamos, y que conocéis tan bien como yo. Ya estáis en la choza. Este es lo principal. Sed bienvenido, os lo repito». Simon Ford, seguido de Harry, hizo entrar en la habitación, a Jacobo Star, que se encontró en medio de una ancha sala iluminada por varias lámparas, una de las cuales pendía de las vigas coloreadas del techo. La mesa, cubierta de un mantel de frescos colores no esperaba más que a los convidados, para los cuales había cuatro sillas forradas de cuero. «Buenos días, Madg», dijo el ingeniero. Comentario Madgues en inglés abreviatura de Margarita. «Buenos días, señor Star», respondió la escocesa, que se levantó para recibir a su huésped. «Os vuelvo a ver con mucho gusto, Madg. Y hacéis bien, porque es un placer el volver a ver a aquellos para quienes uno ha sido siempre bueno». «Mujer, la sopa espera», dijo Simon Ford, «y no conviene hacerla esperar, ni tampoco al señor Star. Tiene un hambre de minero, y va a ver que nuestro hijo no nos hace carecer de nada en nuestra choza». «A propósito Harry», añadió el capataz volviéndose hacia su hijo, «Jack Ryan ha venido a verte». «Ya lo sé, padre. Le hemos encontrado en el pozo Yarou». «Es un buen camarada, muy alegre», dijo Simon Ford. «Pero parece que se divierte allá arriba. No tenía verdadera sangre de minero en las venas. A la mesa señor Star, y almorcemos abundantemente, porque es posible que no podamos comer hasta muy tarde». «En el momento en que el ingeniero y los huéspedes iban a sentarse a la mesa», dijo Jacobo Star. «Un instante, Simon. ¿Queréis que almuerce con buen apetito?» «Eso será honrarnos todo lo posible, señor Star», respondió Simon Ford. «Pues bien, es preciso para ello no estar preocupado. Y yo tengo dos preguntas que haceros. Decid señor Star. ¿Vuestra carta me dice que me comunicaríais una cosa que me interesaría? Es muy interesante, en efecto. ¿Para vos? Para vos y para mí, señor Star. Pero no quiero deciros la sino después de la comida y en el lugar mismo a que se refiere. Sin esta condición no me creeríais». «Simon», añadió el ingeniero, «miradme bien. Aquí, a los ojos. ¿Una comunicación interesante?» «Sí, bueno. No os pregunto más», añadió, como si hubiese leído la respuesta que esperaba en los ojos del capataz. «¿Y la segunda pregunta?» Le dijo éste. «¿Sabéis, Simon, quién sea la persona que haya podido escribirme esto?» Respondió el ingeniero, enseñándole la carta anónima que había recibido. Simon Ford la tomó, y la leyó atentamente. «Después, enseñándosela a su hijo, ¿conoces esta letra?» Le dijo. «No, padre», contestó Harry. «¿Y tiene el sello de la Administración de Correos de Aberfoyle?» Preguntó Simon al ingeniero. «Sí, como la vuestra», respondió Jacobo Star. «¿Qué piensas?» «¿Tú de esto, Harry?» Dijo Simon Ford, cuya frente se nubló un instante. «Pienso, padre», contestó Harry, «que hay alguien que ha tenido un interés cualquiera en impedir al señor Jacobo Star venir a la cita que le habíais dado». «¿Pero qué?» exclamó el viejo minero. «¿Quién ha podido penetrar tan adelante en el secreto de mi pensamiento?» Y Simon Ford cayó en una meditación de que le sacó la voz de Margarita. «Sentémonos, señor Star» dijo. «La sopa se va a enfriar. Por ahora no pensemos en esa carta». Y a la invitación de la buena mujer cada uno se sentó en su sitio. Jacobo Star, en frente de Margarita para servirla, y el padre y el hijo, también uno en frente de otro. Fue una buena comida escocesa. Comieron primero un hotchpotch, sopa en cuyo excelente caldo naraban pedazos de carne. Según decía Simon Ford, su compañera no tenía rival en esto de preparar el hotchpotch. Lo mismo decía del coquilete, guisado de gallina con puerros, que no mereció más que elogios. El todo fue regado con una excelente cerveza de las mejores fábricas de Edimburgo. Pero el plato principal consistió en un aggis, pudim nacional hecho de carnes y fécula de cebada. Este notable plato que inspiró al poeta Barnes una de sus mejores odas, tuvo la suerte reservada a todas las cosas buenas de este mundo pasó como un sueño. Margarita recibió los sinceros cumplimientos de su huésped. El almuerzo terminó por unos postres compuestos de queso y cakes, pasta de avena delicadamente preparada, acompañada de algunas copas de Uskebaú, excelente aguardiente de uva que tenía veinte y cinco años, justamente la edad de Harry. El almuerzo duró muy bien una hora. Jacobo Starr y Simon Ford no sólo habían comido, sino hablado en abundancia, principalmente del pasado de la mina Averfield. Harry había sido el más callado. Dos veces había abandonado la mesa y aún la casa. Era evidente que sentía alguna inquietud desde el incidente de la piedra, y quería observar los alrededores de la choza. La carta anónima tampoco era cosa que le tranquilizaba. Durante una de estas ausencias el ingeniero dijo a Simon Ford y a Margarita. «Tenéis un bravo mozo, amigos míos». «Sí, señor Starr, es un ser bueno y real», respondió con presteza el capataz. «¿Y está contento con vos en la choza? No quiere abandonamos. ¿Pensaréis en casarle, sin embargo?» «Casar a Harry», exclamó Simon Ford. «¿Y con quién?» «Con una joven de allá arriba, que pensaría en fiestas y en bailes y que preferiría su clan a nuestra mina. Harry no querría». «Simon», dijo Margarita, «no exigirá sin embargo que nuestro Harry no se case nunca». «Yo no exigiré nada», respondió el capataz. «Pero eso no nos apura ahora». «¿Quién sabe si no le encontraremos?» Harry entró en este momento y Simon Ford se calló. Cuando Margarita se levantó de la mesa, todos la imitaron y fueron a sentarse un momento a la puerta de la choza. «Simon», dijo el ingeniero, «ya os escucho». «Señor Star», respondió Simon Ford, «no tengo necesidad de vuestros oídos, sino de vuestras piernas habéis descansado ya». «Estoy descansado y reanimado, Simon, y dispuesto a acompañaros donde queráis». «Harry», dijo Simon, volviéndose hacia su hijo, «enciende nuestras lámparas de seguridad». «¿Váis a llevar lámparas de seguridad?», exclamó Jacobo Star bastante sorprendido, porque en una mina sin carbón no había que temer las explosiones del hidrógeno carbonado. «Sí, señor Star, por prudencia». «¿Me vais a aconsejar también que me ponga un traje de minero?» «Aún no, señor Star». «Aún no», respondió el ex capataz cuyos ojos brillaron extraordinariamente en sus profundas órbitas. Harry, que había entrado en la choza, salió casi enseguida trayendo tres lámparas de seguridad. Dio una al ingeniero, otra a su padre, y se quedó con una tercera en la mano izquierda, mientras que en la derecha llevaba un largo bastón. «¡En marcha!», dijo Simon Ford, que cogió un fuerte pico que estaba a la puerta de la choza, «¡En marcha!», repitió el ingeniero. «Hasta la vista, Magde!» «Dios os asista!», respondió la escocesa. «¿Una buena cena oyes?», dijo Simon Ford. «Tendremos hambre a la vuelta, y la honraremos». Capítulo VI «Algunos fenómenos inexplicables». Sabido es lo que son las supersticiones en la Alta y Baja Escocia. En algunos clanes los arrendatarios, reunidos por las noches, se complacen en repetir los cuentos tomados del repertorio de la mitología hiperbórea. La instrucción aunque muy extendida en el país, no ha podido reducir aún al estado de ficciones estas leyendas, que parecen inherentes al estilo mismo de la antigua Caledonia. Aquel es aún el país de los aparecidos, de los duendes y de las hadas. Allí se cree siempre en el genio malhechor que no se aleja sino por medio del dinero. En el ser de los islanders, que por la virtud de la doble vista predice las muertes próximas. En el meimo Uyaj que se presenta bajo la forma de una joven de brazos cubiertos de bello, y anuncia a las familias las desgracias que les amenazan. En la hada Brausir, que profetiza los acontecimientos funestos. En los brownies a quienes está confiada la conservación del mobiliario doméstico. En el Urisk, que frecuenta más particularmente las salvajes gargantas del lago Catrine, y en tantas otras. No hay para qué decir que la población de las minas debía suministrar su contingente de leyendas y de fábulas a este repertorio mitológico. Si las montañas de la alta Escocia están pobladas de seres quiméricos, buenos o malos, con mayor razón deben las sombrías minas estar llenas de ellos, hasta en sus últimas profundidades. ¿Quién hace temblar los depósitos en las noches de tempestad? ¿Quién da la huella del filón, aún no explotado? ¿Quién enciende el hidrógeno carbonado y preside las terribles explosiones, sino algún genio de la mina? Esta era a lo menos, la opinión comúnmente extendida entre esos supersticiosos escoceses. En verdad la mayor parte de los mineros creían gustosos en lo fantástico, cuando no se trataba, más que de fenómenos puramente físicos, y se habría perdido el tiempo en querer desengañarlos. ¿Dónde podría desarrollarse más libremente la credulidad que en el fondo de estos abismos? Y las minas de Aberfoyle, precisamente porque eran empleadas en el país de las leyendas, debían presentarse más naturalmente a todos los incidentes de lo sobrenatural. Así, pues, las leyendas abundaban allí. Es preciso decir también que ciertos fenómenos, no explicados, hasta entonces, debían dar un nuevo alimento a la credulidad pública. En el primer lugar, entre los supersticiosos de la mina Dochard, figuraba Jack Ryan, el camarada de Harry. Era el mayor partidario que se ha visto de lo sobrenatural. Transformaba todas estas historias fantásticas en canciones, que le valían grandes elogios en las veladas del invierno. Pero Jack Ryan no era el único que hacía gala de su credulidad. Sus camaradas afirmaban, con no menor publicidad, que las galerías de Aberfoyle estaban encantadas, que ciertos seres incorpóreos vagaban y se aparecían en ellas, corno si fuese en las altas tierras de Escocia. Y al oírlo se creería que lo extraordinario sería que esto no sucediese. En efecto, hay algo más propio que una sombría y profunda mina para los caprichos de los genios, de los duendes, de los espíritus y de los demás actores de los dramas fantásticos. ¿Su decoración estaba preparada, porque esos personajes sobrenaturales no habían de ir a representar su papel? Así razonaban Jack Ryan y sus camaradas de las minas Aberfoyle. Hemos dicho ya que las diferentes bocas se comunicaban entre sí por largas galerías subterráneas entre los filones. Había, pues, bajo el suelo del condado de Stirling una enorme masa mineral cruzada de túneles, atijereada por pozos. Una especie de hipogeo de laberinto subterráneo, que parecía un inmenso hormiguero. Los mineros de los diversos departamentos se encontraban con frecuencia cuando iban o venían a su trabajo de explotación. De aquí provenía la constante facilidad del trato y de comunicar de uno a otro departamento las historias que tomaban su origen en la misma mina. Las narraciones se transmitían así con una rapidez maravillosa, pasando de boca en boca, y creciendo, como siempre sucede. Sin embargo, dos hombres más instruidos, a de temperamento más positivo que los demás, habían resistido siempre esta corriente. Y no admitían de ninguna manera la intervención de los duendes, de los genios y de las hadas. Eran Simon Ford y su hijo. Y lo probaron bien con seguir viviendo en la sombría cripta, después del abandono de la mina. Tal vez la buena Margarita tenía alguna afición a lo sobrenatural, como toda escocesa. Pero se veía reducida a contarse a sí misma estas historias de apariciones. Lo que por otra parte hacía con mucha corciencia, para no perder la tradición. Aunque Simon y Harry Ford hubiesen sido tan crédulos como sus compañeros no por eso habrían abandonado la mina a los genios y a las hadas. La esperanza de descubrir un nuevo filón les habría hecho desafiar a todas las legiones de duendes. No eran crédulos. No eran creyentes más que respecto de un solo punto no podían admitir que el depósito carbonífero de Aberfoyle estuviese totalmente agotado. Puede decirse con exactitud que Simon Ford y su hijo tenían en este punto la fe del carbonero, esta fe en Dios que nada puede conmover. Así es que hacía diez años, sin faltar un día, que obstinados, inmutables en sus convicciones, el padre y el hijo cogían su pico, su palo y su lámpara e iban buscando, tanteando la roca, con golpes secos, y escuchando si producía un sonido favorable. Mientras que las explotaciones no llegasen al granito del terreno primario, Simon y Harry Ford estaban de acuerdo en que la investigación inútil hoy, podía ser útil mañana, y que no debía ser abandonada. Se habían propuesto pasar la vida entera tratando de volver a la mina de Aberfoyle su antigua prosperidad. Si el padre sucumbió antes de encontrar un éxito feliz, el hijo debería tomar la empresa por sí solo. Al mismo tiempo estos dos guardianes apasionados de la ruina, la visitaban bajo el punto de vista de su conservación. Se aseguraban de la solidez de sus pisos y de las bóvedas. Estudiaban si había que temer un desprendimiento o si era urgente condenar algún trozo. Examinaban las filtraciones de las aguas superiores, las derribaban y las canalizaban, dirigiéndolas a un sumidero, en fin, se habían constituido voluntariamente en protectores y conservadores de, aquel dominio improductivo, del cual había salido tanta riqueza convertida después en uno. En alguna de estas excursiones, Harry particularmente, se quedó admirado ante ciertos fenómenos, cuya explicación buscaba en vano. Varias veces, cuando seguía algunas estrechas contra galerías, le pareció oír ruidos análogos a los que hubiesen podido producir los violentos golpes de un pico, sobre la pared. Harry, a quien no asustaba lo sobrenatural más que lo natural, había acelerado el paso para sorprender la causa de este misterioso trabajo. Pero el túnel estaba desierto. La lámpara del joven minero, llevada por toda la pared, no permitía descubrir ninguna huella reciente del pico, ni del azadón. Harry se preguntaba entonces si era juguete de alguna ilusión acústica, o de, algún caprichoso o fantástico eco. Otras veces, al proyectar súbitamente una luz fuerte hacia algún rincón sospechoso, había creído ver pasar una sombra. Se había lanzado tras ella. Nada. A pesar de que no había ninguna salida que hubiese permitido a un ser humano huir de su persecución. Por dos veces en un mes, Harry, visitando la parte occidental de la mina, había oído claramente detonaciones lejanas, como si algún minero hubiese hecho estallar un cartucho de dinamita. La última vez, después de minuciosas investigaciones, había reconocido que un pilar se había desviado por una explosión subterránea. Harry, examinó atentamente a la luz de su lámpara la pared atacada por la minadura. No estaba formada de una simple nivelación de piedras, sino de un muro de esquisto, que había penetrado hasta esta profundidad en el piso del depósito carbonífero. Aquel barré no había tenido por objeto buscar un nuevo filón. ¿No se había querido producir más que un desprendimiento de parte de aquella pared de la mina? Esto fue lo que se preguntó Harry, y cuando dio a conocer este hecho a su padre, ni el viejo capataz, ni él, pudieron resolver la cuestión de un modo satisfactorio. Es singular, se decía muchas veces Harry. La presencia en la mina de un ser desconocido, parece imposible, y sin embargo, ya no puede ponerse en duda. Habrá alguno más que nosotros que busque también si existe algo tía vena explotable, o más bien tratará de aniquilar lo que quede de las minas de Aberfoyle. ¿Pero con qué objeto? Yo lo averiguaré aún que me haya de costar la vida. Queens días antes de este en que Harry Ford guiaba al ingeniero por el dédalo de la mina Dochard, había creído llegar al fin de sus investigaciones. Recorría la extremidad suroeste de la mina, con un poderoso farol en la mano. De repente le pareció ver que acababa de apagarse una luz, como a unos cien pasos delante de él, en el fondo de una estrecha chimenea, que cortaba oblicuamente el muro. Se precipitó hacia la luz sospechosa. Trabajo inútil. Como Harry no admitía para los hechos físicos explicación sobrenatural, dedujo de aquí que realmente vagaba por la mina un ser desconocido. Pero por más que hizo, registrando con el mayor cuidado, hasta los menores rincones de la galería, el ser desconocido había desaparecido y no pudo llegar a ninguna certidumbre. Harry se encomendó, pues, a la casualidad para descubrir este misterio. De tiempo en tiempo volvió a ver aparecer resplandores que vagaban de un lado a otro como fuegos fatuos, pero su aparición duraba lo que un relámpago. Y era preciso renunciar a descubrir su causa. Si Jack Ryan y los demás supersticiosos de la mina hubiesen visto estas luces fantásticas, no habrían dejado seguramente de creer en algo sobrenatural. Pero Harry no pensaba en ello siquiera. El viejo Simon tampoco. Y cuando hablaban los dos de estos fenómenos, debido sin dudablemente a una causa física, decía el capataz. Hijo mío, esperemos. Todo esto se explicará algún día. Sin embargo, preciso es observar que nunca hasta entonces, ni Harry ni su padre habían sido objeto de ningún acto de violencia. Si la piedra que había caído aquel mismo día a los pies de Jacobo Star había sido lanzada por la mano de un malhechor, era el primer acto criminal de este género. Interrogado el ingeniero, fue de opinión que la piedra se había desprendido de la bóveda de la galería. Pero Harry no admitió una explicación tan sencilla. La piedra, según él, no había caído, sino que había sido arrojada. Al menos de no haber chocado antes con otro cuerpo, no hubiese descrito una trayectoria. Si no hubiera sido puesta en movimiento por una fuerza extraña. Harry veía, pues, en esto hubo tentativa directa contra él y contra su padre, y tal vez contra el ingeniero también. Después de lo que sabemos, hay que convenir en que tenía algún fundamento esta sospecha. Capítulo 7 Un experimento de Simon Ford. Daba la hora del mediodía en el antiguo reloj de malera de la sala, cuando Jacobo Star y sus dos compañeros salían de la choza. La luz que penetraba por el pozo de ventilación iluminaba vagamente la rotonda. La lámpara de Harry hubiese sido inútil entonces. Pero no debía tardar en servir, porque el viejo capataz iba a conducir al ingeniero al mismo extremo de la mina Dochart. Después de haber seguido por espacio de dos millas la galería principal, los tres exploradores, ya se verá que se trataba de una exploración, llegaron a la entrada de un estrecho túnel. Era como una nave de menor altura, cuya bóveda descansaba sobre una armadura de madera tapizada de una especie de musgo blanquecino. Seguía, sobre poco más o menos, la línea que trazaba a 1,500 pies de altura el curso del fort. Por si Jacobo Star hubiese olvidado algún detalle del dédalo de la mina Dochart, Simeon Ford tenía cuidado de irle explicando la disposición del plano general, comparándole con el trazado geográfico del suelo. Jacobo Star y Simeon Ford iban, pues, andando y hablando. Delante iba Harry alumbrando el camino, trataba de descubrir alguna sombra sospechosa, proyectando bruscamente los vivos resplandores de la lámpara, sobre las oscuras sinuosiuades de la pared. —¿Vamos muy lejos? —preguntó a Simeon el ingeniero. —Nos falta aún media milla. —Señor Star. En otro tiempo habríamos recorrido este camino en carruaje por los tranvías mecánicos. —¿Pero cuán lejos están aquellos tiempos? —¿Nos dirigimos hacia el extremo del último filón? —preguntó Jacobo Star. —Sí, veo que aún conocéis muy bien la mina. —Oh. Simeon, sería difícil ir más lejos, si no me equivoco. —En efecto, señor Star. Allí es donde nuestros azadones arrancaron el último pedazo de huya del depósito. Lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Yo fui quien dio este último golpe, que resonó en mi pecho más violentamente que en la roca. Ya no había más que arena o esquistos a nuestro alrededor. Y cuando el vagón de cargo rodó hacia el pozo de extracción le seguí con el corazón conmovido, como se sigue el entierro de un pobre. Me parecía que se iba con él el alma de la mina. La gravedad con que el viejo capataz pronunció estas palabras, impresionó al ingeniero, que estaba dispuesto a participar de tales sentimientos. Los mismos que los del marino que abandona su buque desamparado, los del noble que ve arruinarse la casa de sus antepasados, Jacobo Star estrechó la mano de Simeon Ford. Pero a su vez éste tomó la mano del ingeniero, y oprimiéndola fuertemente, dijo. —Ese día nos equivocamos todos. —No. La mina no estaba muerta. No era un cadáver que los mineros abandonaban. —Me atrevo a aseguraros, señor Star, que su corazón late todavía. —Hablad, Simon. —¿Habéis descubierto un nuevo filón? —preguntó el ingeniero, que no fue dueño de contenerse. —Ya lo sabía. —Vuestra carta no podía significar otra cosa. —Una noticia que darme, y en la mina Dovchart. —¿Qué hubiera podido interesarme más que el descubrimiento de una capa carbonífera? —Señor Star, respondió Simon Ford, no he querido indicarlo a nada más que a vos. —Habéis hecho muy bien, Simon, pero, decidme, ¿cómo, por qué medios habéis adquirido la seguridad? —Escuchadme, señor Star, respondió Simon Ford. —No es un depósito lo que yo he encontrado. —¿Pues qué es? —Es solamente la prueba de que ese depósito. —¿Y es prueba? —¿Podéis creer que se desprende el carburo de hidrógeno de las entrañas del suelo, si no hay huya que lo produzca? —No, ciertamente, respondió el ingeniero. —Sin carbono no hay carburos. —No hay efecto sin causa. —¿Cómo no hay humo sin fuego? —¿Y habéis demostrado de nuevo la presencia del hidrógeno protocarbonado? —Un minero veterano no se dejaría engañar, respondió Simon Ford, —He reconocido a nuestro antiguo enemigo el carburo. —Pero, ¿y si fuese otro gas? —dijo Jacobo Star. —El carburo es casi inodoro, incoloro. Su presencia le vende casi solo por la explosión. —Señor Star, respondió Simon Ford, ¿queréis permitirme que os cuente lo que he hecho? —¿Y cómo lo he hecho? —¿A mi manera, evitándome rodeos? Jacobo Star conocía al, ex capataz y sabía que lo mejor era dejarle hablar. —Señor Star, continuó Simon Ford, en diez años no se ha pasado un solo día en que Harry y yo no hayamos pensado en volver a la mina su antigua prosperidad. —No. —Ni un, día. —Si existiera un nuevo depósito estábamos decididos a descubrirle. —¿Qué medios emplear? —¿La sonda? —No nos era posible. —Pero teníamos el instinto del minero, y muchas veces se va más derecho al fin por el instinto que por la razón. —A lo menos esta es mi creencia. —Que yo no contradigo, respondió el ingeniero. Harry había observado una o dos veces durante sus excursiones en el occidente de la mina, resplandores que se apagaban enseguida, y que aparecían algunas veces al través del esquisto o del piso de las galerías extremas. —¿Qué causa encendía estos resplandores? —No podía, ni puedo decirlo aún. —Pero seguramente estos fuegos no eran producidos sino por la presencia del hidrógeno carbonado, y para mí el hidrógeno carbonado es el filón de Ulla. —¿Y no producían ninguna explosión? —preguntó vivamente el ingeniero. —Sí. Pequeñas explosiones parciales respondió Simon Ford, que he provocado yo mismo, cuando he querido cerciorarme de la presencia de este gas. —¿Os acordáis de qué modo se evitaba antiguamente la explosión en las minas, antes que nuestro buen genio, Humideivi, inventase su lámpara de seguridad? —Sí, respondió Jacobo Star. —¿Queréis hablar del penitente? —Pero yo no lo he visto practicar nunca. —En efecto, señor Star, sois demasiado joven, a pesar de vuestros cincuenta y cinco años, para haberlo visto. Pero yo, con diez años más que vos, he visto funcionar al último penitente de la mina. Se le llamaba así porque llevaba un largo hábito de fraile. Su verdadero nombre era Fireman, hombre de fuego. —En aquella época no había otro medio de destruir el gas maléfico que descomponiéndole por medio de pequeñas explosiones, antes de que su ligereza le condenase en grandes cantidades en lo alto de las galerías. He aquí porque el penitente, con el rostro enmascarado, la cabeza cubierta con un capuchón y el cuerpo envuelto en su sayal, iba arrastrándose por el suelo. Respiraba en las capas inferiores cuyo aire es puro, y en la mano derecha llevaba, elevándola por encima de su cabeza, una antorcha encendida. Cuando el carburo se encontraba mezclado con el aire formando una mezcla detonante, se producía la explosión sin ser funesta. Y renovando varias veces esta operación, se conseguía evitar las catástrofes. Alguna vez el penitente, herido por la explosión, moría. Otro le reemplazaba. Así se hacía hasta que la lámpara de Deivi fue adoptada en todas las minas. Pero yo conocía este procedimiento, y es el que he empleado y el que me ha hecho conocer la presencia del carburo de hidrógeno, y por consiguiente la de un nuevo depósito carbonífero en la mina Dovchart. Todo lo que el capataz había dicho respecto del penitente era rigurosamente exacto. Así se hacía antiguamente en las minas de carbón para purificar el aire de las galerías. El hidrógeno protocarbonado o gas de los pantanos incoloro, casi llenodoro, con un poder poco iluminante, es impropio para la respiración. El minero no podría vivir en una atmósfera de este gas maléfico, del mismo modo que no podría vivir en un gasómetro lleno de gas del alumbrado. Además lo mismo que este, que es el hidrógeno bicarbonado, el grisú forma una mezcla detonante así que se une al aire en una proporción de 8 y aún de 5%. La inflamación se produce por una causa cualquiera, y se origina una explosión casi siempre acompañada de catástrofes espantosas. Para evitar este peligro se usa la lámpara de Deivi, en que oscilando la llama de la luz en un tubo de tela metálica, quema el gas en el interior del tubo, sin dejar que la inflamación se propague al exterior. Esta lámpara de seguridad ha sido modificada de mil maneras. Si llega a romperse, se apaga. Si a pesar de la prohibición formal que se ordena siempre, el minero quiere abrirla, se apaga también. ¿Por qué, pues, hay todavía explosiones? Porque nada puede evitar la imprudencia del obrero que quiere encender su pipa, ni el choque de una herramienta que puede producir una chispa. No todas las minas están infectadas por este gas. En aquellas en que no se produce, está autorizado el uso de la lámpara ordinaria. Tal es entre otras la mina Kiers en la cuenca de Anzin. Pero cuando la ulla del depósito es grasa, contiene cierta cantidad de materias volátiles, y el carburo se forma en gran abundancia. La lámpara de seguridad está hecha de manera que impide siempre las explosiones, que son tanto más terribles, cuanto que los mineros que no han sido directamente atacados por ella, corren también el peligro, de quedar asfixiados instantáneamente en las galerías, por el gas del etéreo que se forma después de la explosión. Es decir, por el ácido carbónico. Siguiendo el camino Simon Ford explicó al ingeniero lo que había hecho para llegar a su objeto, y cómo se había cerciorado de que el desprendimiento del hidrógeno protocarbonado se verificaba en el fondo mismo del extremo de la galería, en la parte occidental. ¿De qué manera había conseguido, con la aproximación de la llama a las láminas de esquisto, algunas explosiones parciales, o más bien ciertas inflamaciones, que no dejaban duda alguna sobre la naturaleza del gas, cuya fuga se verificaba en pequeñas dosis. Pero de una manera constante. Una hora después de haber abandonado la choza, Jacobo Star y sus dos compañeros habían recorrido una distancia de cuatro millas. El ingeniero impulsado por el deseo y la esperanza, había andado este camino, sin pensar remotamente en su extensión. Reflexionaba sobre todo lo que le decía el minero veterano. Pesaba mentalmente los argumentos que éste le daba en favor de su tesis. Creía como él que esta emisión continua de hidrógeno protocarbonado, indicaba con certidumbre la existencia de un depósito de huya. Si no hubiese habido más que una especie de balsa llena de gas, como sucede algunas veces entre los esquistos, se habría vaciado prontamente y el fenómeno habría desaparecido. Pero lejos de suceder esto, según decía Simon Ford, el hidrógeno se desprendía sin cesar, y por lo lanto podía deducirse de aquí la existencia de un importante filón carbonífero. En consecuencia las riquezas de la mina Dochard, podían no haberse agotado completamente. Pero se trataba de una capa cuyo producto sería poco importante, o de un depósito que ocuparía una gran extensión del piso del terreno carbonífero. Aquí estaba verdaderamente la cuestión principal. Harry que precedía a su padre y al ingeniero, se detuvo. «Ya hemos llegado», dijo el viejo. «Gracias a Dios, señor Star, estáis aquí y vamos a saber». La voz firme del pobre hombre temblaba ligeramente. «Mi querido Simon», le dijo el ingeniero, «Calmás. Estoy tan conmovido como vos. Pero no conviene perder el tiempo». El extremo de la galería formaba ensanchándose, una especie de caverna oscura. En aquel sitio no se había hecho ningún pozo, y la galería profundamente excavada en las entrañas de la tierra, no tenía comunicación directa con la superficie del condado de Stirling. Jacobo Star, profundamente interesado, examinaba seriamente el sitio en que se encontraba. Aún se veía sobre la pared que terminaba esta caverna, la señal de los últimos azadonazos, y los agujero.es de algunos barrenos, que habían producido la rotura de la roca, en los últimos días de la explotación. Esta materia esquistosa era muy dura, y no había habido necesidad de igualar los salientes de la piedra de este último callejón, donde debían detenerse los trabajos. Allí, en efecto, acababa el filón carbonífero, entre los estratos y la arenisca del terreno terciario. Allí, en aquel mismo sitio había sido extraído el último pedazo de combustible de la mina Dochart. «Aquí es, señor Star», dijo Simon levantando su pico. «Aquí fue donde encontramos ya el esquisto y la arenisca, donde terminaba el carbón pero detrás de esta pared, a una profundidad mayor o menor está seguramente el filón cuya existencia os aseguro. Y es aquí, en la superficie de estas rocas donde habéis encontrado el carburo». «Aquí mismo, señor Star», respondió Simon Ford. «Y he podido inflamarle sólo con acercar mi lámpara a las capas de los esquistos». «Harry lo ha hecho tan bien como yo». «¿A qué altura?», preguntó Star. «A diez pies sobre el suelo», respondió Harry. Jacobo Star se había sentado sobre una roca. Parecía que después de haber olfateado el aire de la caverna, miraba a los dos mineros como si estuviese dispuesto a dudar de sus palabras, por terminantes que fuesen. En efecto, el hidrógeno protocarbonado no es completamente inodoro, y el ingeniero estaba asombrado de que su olfato, que era muy delicado, no le revelase la presencia de gas explosivo. En todo caso, si este gas estaba mezclado al aire ambiente era en una dosis muy pequeña. No había, pues explosión que temer y se podía sin peligro abrir la lámpara de seguridad para hacer el experimento. Como lo había hecho el minero lo que inquietaba a Jacobo Star no era que hubiese demasiada cantidad de gas, sino que no hubiera bastante, o que no hubiese ninguna. «Se habrán engañado». Murmuró, «¡No! No son hombres para eso». Y sin embargo. Esperaba, pues no sin cierta ansiedad que se realizase en su presencia el fenómeno señalado por Simon Ford. Pero en este momento le pareció que lo que él acababa de observar, es decir, la ausencia del olor característico del carburo era notado por Harry. Porque éste con voz alterada, dijo. «Padre, parece que la fuga del gas no es por las hojas del esquisto». «¿Qué no es?», exclamó el anciano. Y Simon Ford cerrando herméticamente sus labios, aspiró fuertemente por las narices varias veces. Después, de pronto, y haciendo un brusco movimiento, dijo. «Dan tu lámpara, Harry». Simon Ford cogió la lámpara con mano agitada, febrilmente, separó la cubierta de tela metálica que rodeaba la mecha, y la llama empezó a ser en el aire libre. Como se había temido no se produjo ninguna explosión. Pero lo que es más grave, ni siquiera se produjo ese ligero ruido que indica la presencia del carburo en pequeñas dosis. Simon Ford cogió el bastón que tenía Harry, y, fijando la lámpara a su extremo, le elevó hacia las capas de aire superiores, a donde el gas, en razón de su ligereza específica, debería acumularse por pequeña que fuera la dosis en que existiera. La llama de la lámpara recta y blanca no manifestó ninguna señal del hidrógeno protocarbonado. «A la pared», dijo el ingeniero. «Sí», añadió Simon Ford llevando la lámpara pegada a la pared, a través de la cual su hijo y él también, habían notado el día anterior la fuga de gas. El brazo del viejo temblaba, tratando de llevar la lámpara a la altura de las rietas del ojoso esquisto. «Hazlo tú, Harry», dijo. Harry cogió el palo y presentó sucesivamente la lámpara a los puntos, de la pared en que las hojas parecían abrirse. Pero, sacudía la cabeza tristemente, porque sus oídos no percibían ese ruido especial del carburo que se escapa. No hubo pues, inflamación. Era evidente que no pasaba un átomo de gas por aquella pared. «Nada», exclamó Simon Ford, cerrando el puño, más bien con una expresión de cólera, que de disgusto. Entonces Harry dio un grito. «¿Qué tienes?», preguntó rápidamente Jacobo Star. «Han tapado las grietas del esquisto. De veras», exclamó el minero. «Mirad, padre». Harry no se había engañado la obstrucción de las grietas era visible a la luz de la lámpara. Se veía claramente una mezcla de cal reciente, que se extendía como una larga capa blanquecina mal cubierta con polvo de carbón. «¡Él!», exclamó Harry, «no puede ser más que él». «Él!», repitió Jacobo Star. «Sí», continuó el joven, «ese ser misterioso que vaga por nuestra mina, y a quien he seguido los pasos cien veces, sin poder alcanzarle. El autor, indudable desde ahora, de esa carta que quería impedir que vinierais a la cita dada por mi padre, señor Star. En fin el que nos ha arrojado aquella piedra en la galería del Pozo Yarrow. Ah! No hay duda posible. En todo esto anda la mano de un hombre». Harry había hablado con tal energía, que su convicción penetró completa e instantáneamente en el ánimo del ingeniero. En cuanto al viejo no había ya que convencerle, veía un hecho inectable, la obturación de las grietas por donde se escapaba el gas la víspera. «Coge el pico Harry», dijo Simon Ford, «súbete sobre mis hombros, hijo mío. Aún estoy bastante fuerte para sostenerte». Harry comprendió enseguida. Su padre se arrimó a la pared. Harry se subió sobre sus hombros, de modo que su pico pudiese llegar a la señal bastante visible de la cal. Enseguida descubrió con unos cuantos golpes la parte de roca esquitosa que había sido tapada y se produjo un pequeño ruido semejante al del vino de champaña cuando se escapa de una botella, ruido que en las minas inglesas se conoce con el nombre onomatopélico da puff. Harry cogió entonces su lámpara, y la aproximó a la grieta. Se oyó una ligera detonación, y brotó una llarnita roja, azulada en su contorno, que vagó por la pared, como un fuego de San Telmo. Harry saltó a tierra y el viejo, no pudiendo contener su alegría, cogió las manos del ingeniero, gritando, «¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Señor Star! ¡El gas arde! ¡Luego el filón está ahí!». Capítulo octavo. Una explosión de dinamita. El experimento anunciado por el antiguo capataz había salido bien. El hidrógeno pretocarbonado, como es sabido, no se desarrolla sino en los depósitos ullíferos. No podía pues ponerse en duda la existencia de un filón de precioso corribustible. ¿Cuál era su importancia y su calidad? Eso se determinaría después. Tales fueron las consecuencias que el ingeniero dedujo del fenómeno que acababa de observar, y estaban en un todo conformes con las que había sacado Simon Ford. Sí, se dijo Jacobo Star, detrás de esta pared se extiende una capa carbonífera que nuestras exploraciones no han podido descubrir. Es bien triste, porque es necesario rehacer todo el material de la mina, abandonada por espacio de diez años. Pero no importa. Hemos encontrado la vena que se creía agotada. Y esta vez la explotaremos hasta el fin. Y bien, señor Star, preguntó Simon Ford, ¿qué pensáis de nuestro descubrimiento? ¿He hecho mal en haceros venir? ¿Sentís haber, hecho esta última visita a la mina Dochard? No, no, mi antigua compañero. Respondió Jacobo Star. No hemos perdido el tiempo. Pero le perderíamos ahora si no volviéramos enseguida a la choza. Mañana volveremos aquí. Haremos saltar esta pared con la dinamita. Descubriremos la superficie del nuevo filón, y después de sondearle, si tiene importancia, formaré una sociedad de la nueva Averfoil, con grandísima satisfacción de los antiguos accionistas. Antes de tres meses es preciso que hayamos extraído las primeras toneladas de huya. Muy bien dicho, señor Star. Exclamó Simon Ford. La vieja mina va a rejuvenecer, como una viuda que se vuelve a casar. La animación de los antiguos días volverá a empezar con los golpes de los picos, palas y azadones, la explosión de los barrenos, el arrastre de los vagones, los relinchos de los caballos, el crujido de las cubas, y el ruido de las máquinas. Yo volveré a ver todo eso. Espero, señor Star, que no creeréis que soy demasiado viejo para volver a mi oficio de capataz. No, querido Simon, no ciertamente. Sois aún más joven que yo. Y que Dios nos proteja. Vos seréis todavía nuestro viewer. Ojalá la nueva explotación dure muchos años, y yo tenga el consuelo de morir sin ver su fin. La alegría del pobre minero, se desbordaba. Jacobo Star participaba de ella. Pero dejaba que Simon Ford se entusiasmase por los dos. Solo Harry permaneció pensativo. En su memoria estaban presentes las circunstancias extraordinarias, inexplicables, con que se había descubierto el nuevo depósito, lo cual no dejaba de inquietarle para el porvenir. Una hora después Jacobo Star y sus dos compañeros estaban de vuelta en la choza. El ingeniero comió con gran apetito, aprobando con el gesto todos los planes que desarrollaba el anciano, y si no hubiese sido por el impaciente deseo de que llegara el día siguiente habría dormido mejor que nunca en la tranquilidad absoluta de la choza. Al día siguiente, después de un suculento almuerzo, Jacobo Star, Simon Ford, Harry, y la misma Margarita, tomaban el camino que habían recorrido la víspera. Todos iban como verdaderos mineros. Llevaban herramientas y cartuchos de dinamita para hacer saltar la pared. Harry llevaba además de un gran farol una lámpara de seguridad que podía durar doce horas. Era más de lo necesario para ir y volver, contando el tiempo preciso para una exploración, si es que era posible. A la obra. Gritó Simon Ford, cuando llegaron a la extremidad de la galería, y blandió con vigor una pesada palanca. Un instante. Dijo entonces Jacobo Star. Observemos si ha habido alguna variación y si el gas sale siempre por entre las capas de la pared. «Tenéis razón, señor Star», respondió Harry. «Lo que estaba tapado, ayer, puede estarlo también hoy». Margarita sentada en una roca observaba atentamente la excavación, y la muralla que se trataba de derribar. Se cercioraron de que todo estaba como lo habían dejado. Las grietas de los extractos no habían sufrido ninguna alteración. El hidrógeno protocarbonado se desprendía, aunque lentamente. Lo cual dependía, sin duda, de que desde la víspera tenía libre el paso. Pero esta emisión era tan poco importante, que no llegaba a formar con el aire exterior la mezcla detonante. Jacobo Star y sus compañeros no tenían, pues, nada que temer. Por otra parte este aire se purificaba poco a poco ganando las altas capas de la galería. Y el carburo extendido en toda esta atmósfera no podía producir ninguna explosión. «Manos a la obra», volvió a decir Simon Ford. Y en breve, bajo la acción, de la palanca vigorosamente manejada, saltaron pedazos de la roca. Esta pared se componía principalmente de pudingas, interpuestas entre el gres y el esquisto, tales como se encuentran casi siempre cubriendo los filones carboníferos. Jacobo Star recogía los pedazos que hacía saltar la herramienta, y los examinaba con cuidado, buscando en ellos algún indicio de carbón. Este primer trabajo duró cerca de una hora, en la cual consiguieron hacer una excavación bastante profunda en la pared. Jacobo Star eligió entonces el sitio en que deberían hacerse los huecos de las minaduras, trabajo que llevó a cabo Harry con el escoplo y el martillo. Enseguida metieron cartuchos de dinamita en estos agujeros. Colocaron la mecha embreada y un cohete de seguridad, que terminaba en una cápsula fulminante, y la encendieron al nivel del suelo. Jacobo Star y sus compañeros se alejaron. «Ah! Señor Star», dijo Simon Ford, que era víctima de una emoción que no trataba de ocultar, «nunca, nunca mi corazón ha latido tan fuertemente. Quisiera atacar el filón yo mismo. Paciencia Simon», dijo el ingeniero. «¿No tendréis la pretensión de encontrar detrás de esa pared una galería abierta ya?» «Perdonadme señor Star», respondió el anciano. «Tengo todas las pretensiones posibles. Si ha habido una fortuna, en el descubrimiento de este filón, ¿por qué no ha de continuar esta fortuna hasta el fin?» La explosión de la dinamita se oyó en breve. Un trueno sordo se propagó por el laberinto de las galerías subterráneas. Jacobo Star, Margarita, Harry y Simon Ford, corrieron hacia la pared de la caverna. «Señor Star, se hirió Star», gritó el viejo, «Mita. Se ha abierto la puerta». Esta comparación de Simon Ford estaba justificada por la aparición de un agujero, cuya profundidad no podía apreciarse. Harry fue a lanzarse por la abertura. El ingeniero, completamente sorprendido con el hallazgo de esta cavidad detuvo al joven. «Esperada que el aire interior se purifique», le dijo. «Sí, cuidado con las exhalaciones mefíticas» dijo Simon Ford. Pasaron un cuarto de hora en una ansiedad terrible esperando. El farol, colocado en el extremo de un palo, fue introducido en la excavación y siguió luciendo con un brillo inalterable. «Anda, Harry», dijo Jacobo Star, «nosotros te seguiremos». La abertura producida por la dinamita era más que suficiente para que pudiese pasar un hombre. Harry, con el farol en la mano, entró sin vacilar y desapareció en las tinieblas. Jacobo Star, Simon Ford y Margarita, esperaron inmóviles. Un minuto que les pareció inmenso, transcurrió. Harry no volvía, no llamaba, Jacobo Star se aproximó al agujero y no vio ni aún el resplandor de la lámpara, que debía iluminar la sombría caverna. ¿Habría faltado el suelo de repente bajo los pies de Harry? ¿Habría caído el joven minero en alguna desigualdad de la roca? ¿No podía ya su voz llegar a sus compañeros? El viejo sin querer oír nada, iba a penetrar a su vez por el agujero, cuando se descubrió un vago resplandor que fue aumentándose, y se oyeron las siguientes palabras de Harry. «Venid señor Star. Venid padre mío. El camino está libre en la nueva Aberfield». CAPÍTULO IX LA NUEVA ABERFIELD Si los ingenieros, ayudados por algún poder sobrehumano hubiesen podido levantar de un golpe y en un espesor de mil pies toda esta porción de la corteza terrestre que sostiene el conjunto de lagos, de ríos, de golfos y las tierras ribereñas de los condados de Stirling, de Dombarton y de Renfrew, habrían hallado debajo de esta enorme cubierta una excavación inmensa, no comparable a ninguna otra del mundo más que a la célebre gruta de Mamuth en Kentucky. Esta excavación se componía de muchos centenares de alvéolos de todas magnitudes y de todas formas. Representaba una colmena con sus innumerables pisos de células caprichosamente dispuestas, y que en lugar de abejas hubiese sido capaz de alojar todos los ictiosaurios, megaterios y pterodáctilos de la época geológica. Era un laberinto de galerías, unas más elevadas que las otras como bóvedas de las catedrales, y las naves laterales estrechas y tortuosas. Siguiendo éstas la línea horizontal, o bajando aquellas oblicuamente, reuniéndose después todas estas cavidades y dejando libre la comunicación entre sí. Las columnas que sostenían estas bóvedas, cuyas curvas admitían todos los estilos, las gruesas murallas sólidamente asentadas entre las galerías, las mismas naves en este piso de terreno secundarios, eran de niscas y de rocas estratificadas. Pero entre estas capas, inútiles a la explotación y fuertemente oprimidas por ellas, había ricas venas de carbón, como si la sangre negra de esta extraña mina circulase al través de esta inextricable red de conductos. Estos depósitos ocupaban una extensión de 40 millas de norte a sur, y llegaban a penetrar bajo el canal del norte. La importancia de esta cuenca no podía ser apreciada sino por la sonda, pero debía exceder a la de las capas carboníferas de Cardiff, en el país de Gales, y a los depósitos de Newcastle, en el condado de Northumberland. Es preciso añadir que la explotación de esta mina iba a ser muy fácil, porque por una disposición caprichosa de los terrenos secundarios, por un inexplicable movimiento de las materias minerales en la época geológica, en que esta masa se solidificaba, la naturaleza había multiplicado las galerías y los túneles de la nueva Haberfoil. Sí, sólo la naturaleza. A primera vista podría creerse en el descubrimiento de alguna explotación abandonada hacía siglos. Pero no era así. No se desprecian tales riquezas. Los termitas humanos no habían roído nunca esta porción del subsuelo de Escocia. La naturaleza había hecho todo esto. Pero, repetimos, ningún hipogeo de la época egipcia, ninguna catacumba de la época romana habrían podido compararse a esta cavidad, sino las célebres grutas de Mamut, que, en una extensión de más de 20 millas, cuentan 226 calles, 11 lados, 7 ríos, 8 cataratas, 32 pozos insondables y 57 bóvedas, algunas de las cuales están suspendidas a más de 450 pies de altura. Lo mismo que estas grutas, la nueva Haberfoil era obra, no de los hombres, sino del Creador. Tal era esta nueva mina de incomparable riqueza, cuyo descubrimiento pertenecía propiamente al antiguo capataz. Diez años de morada en la mina, una rara tenacidad en las exploraciones, fe absoluta auxiliada por un maravilloso instinto de minero. Todas estas condiciones habían sido necesarias para hallar un resultado donde tantos otros habrían recibido un desengaño. ¿Por qué los trabajos de sonda, practicados bajo la dirección de Jacobo Estar en los últimos años de explotación, se habían detenido precisamente en este límite en la frontera misma de la nueva mina? Por la casualidad, que tiene una gran parte en las investigaciones de este género. Pero, sea como fuere, había en el subsuelo escocés una especie de condado subterráneo, al cual no faltaba para ser habitable más que los rayos del sol, y en su defecto la claridad de un astro especial. El agua estaba localizada en algunas depresiones formando vastos estanques, o lagos mayores que el lago Catrine, situado precisamente encima. Sin duda estos lagos no tenían el movimiento de las aguas, las corrientes, la resaca, no reflejaban el perfil de algún castillo gótico. Ni el abedul, ni la encina se inclinaban sobre sus ondas, ni las montañas pintaban grandes sombras sobre su superficie, ni los vapores los surcaban, ni se reflejaba ninguna luz en su espejo, ni el sol impregnaba sus olas con sus brillantes rayos, ni la luna se elevaba nunca sobre su horizonte. Y sin embargo, estos lagos profundos, cuya tersura no arrugaba la brisa, no habrían dejado de tener encantos a la luz de un astroeléctrico, y reunidos por una serie de canales que completaban la geografía de esta extraña región. Aunque era impropio para los productos vegetales, aquel subsuelo, habría podido servir de morada a toda una población. Y quién sabes y en aquella atmósfera de temperatura constante, en el fondo de aquellas minas de Aberfoyle, lo mismo que en las de Newcastle, de Ayoa o de Cardiff, quién sabe si agotados sus depósitos, llegará un día en que la clase pobre del Reino Unido busque allí un refugio? Capítulo X. La ida y la vuelta. Al oír la voz de Harry, Jacobo Star, Margarita y Simon Ford entraron por el agujero que ponía en comunicación la antigua mina con la nueva, y se encontraron en el principio de una ancha galería. Hubiérase podido creer que estaba hecha por la mano del hombre que el pico y la pala la habían excavado para la explotación de un nuevo depósito. Los exploradores podían muy bien preguntarse si por una singular casualidad habían sido trasladados a alguna antigua mina que no habían llegado a conocer los mineros más viejos del condado. No. Las capas geológicas habían conservado el espacio de esta galería en la época en que se depositaban los terrenos secundarios. Tal vez le había ocupado y recorrido algún torrente, cuando las aguas superiores se mezclaban, con los vegetales sumergidos. Pero ahora estaba tan seca como si hubiese sido formada, algunos miles de pies más abajo, en la profundidad de las rocas graníticas. Al mismo tiempo el aire circulaba en ella con facilidad lo que indicaba que ventiladores naturales la ponían en comunicación con la atmósfera exterior. Esta observación, hecha por el ingeniero, era exacta. Y se conocía que la ventilación se verificaba fácilmente en la nueva mina. En cuanto al carbono que se escapaba antes por los esquistos de la pared, parecía que había estado encerrado en un depósito que se había vaciado completamente. Porque en la galería no había vestigio alguno de semejante gas. Sin embargo, Harry por precaución había llevado la lámpara de seguridad con 12 horas de luz. Jacobo Star y sus compañeros sentían una perfecta alegría. Porque aquella era la completa satisfacción de sus deseos. En su derredor no había más que huya. La emoción les hacía estar callados. El mismo Simon Ford se contenía. Su alegría se manifestaba, no en largas frases, sino en pequeñas interjecciones. Quizá era una imprudencia entrar tan profundamente en la cripta. Pero ellos no pensaban casi en la vuelta. La galería era proactible y poco sinuosa. Ninguna grieta impedía el pase. No había tampoco ninguna emanación maléfica. No había, pues, tampoco razón para detenerse. Y por consiguiente, Jacobo Star, Margarita, Harry y Simon, siguieron adelante por espacio de una hora, sin que nada pudiese indicarles la exacta orientación de aquel túnel desconocido. Y habrían ido más lejos si no hubiesen tenido que detenerse en el extremo. De esta ancha vía, que seguían desde su entrada por el agujero. La galería terminaba en una enorme caverna cuya altura y profundidad no podría calcularse. ¿A qué elevación se cerraba la bóveda de aquella excavación, y a qué distancia se levantaba su pared opuesta? Las tinieblas que la ocupaban no permitían descubrirlo. Pero a la luz de la lámpara los exploradores pudieron observar que su cúpula cubría una gran extensión de agua tranquila, un estanque o un lago, cuyas pintorescas riberas, formadas por la accidentada superficie de las rocas se perdía en la oscuridad. ¡Alto! gritó Simon Ford, deteniéndose bruscamente. Un paso más y rodaremos quizá al fondo de un abismo. Descansemos, amigos míos, dijo el ingeniero. Así, como así, ya era tiempo de pensar en volver a la choza. La lámpara puede aún alumbrarnos diez horas, señor Star, dijo Harry. Pues bien, parémonos, añadió Jacobo Star. Confieso que mis piernas lo necesitan. ¿Y vos, Mad, no os resentís del cansancio de tan larga expedición? Un no, señor Star, respondió la robusta escocesa. Estamos acostumbrados a exploraciones que duran horas, en la antigua mina de Aberfield. ¡Ah! añadió Simon Ford. Mad andaría diez veces este camino, si fuese preciso. Pero, señor Star, insisto en mi pregunta. ¿Valía la pena la noticia que tenía que daros? Atréveos a decir que sí o que no. Ah compañero, hace mucho tiempo que yo no he sentido satisfacción como esta. Respondió el ingeniero. Lo poco que hemos explorado de esta maravillosa mina, parece indicar que su extensión es considerable, a lo menos en longitud. Y en anchura, y en profundidad también, señor Star, replicó Simon Ford. Eso lo veremos después. Pues yo os lo aseguro. Fíaos de mi instinto de minero. No me ha engañado nunca. Quiero creeros Simon, contestó el ingeniero sonriendo. Pero en fin, por lo que yo puedo juzgar en esta ligera exploración, poseemos los elementos para una explotación que durará siglos. Siglos. Exclamó Simon Ford. La creo señor Star. Se pasarán mil años y más, antes de que se haya extraído el último pedazo de carbón de la nueva mina. Dios os oiga. Respondió Jacobo Star. En cuanto a la calidad de la mina, de esas paredes, soberbia, señor Star, soberbia. Respondió Simon Ford. Vedlo por vos mismo. Y diciendo esto arrancó un pedazo de roca negra con su pico. Mirad, mirad. Repitió aproximándole a la lámpara. ¡Qué lustrosa es la superficie de este carbón! Tendremos huya grasa, rica en materias bituminosas. ¡Oh! Y se arrancará en grandes panes, casi sin polvo. Señor Star hace veinte años que este filón habría hecho una terrible concurrencia a su Ansea y a Cardiff. Pero los fogoneros se le disputarán aún, y aunque cueste muy poco extraerlo de la mina, no por eso se venderá fuera más barato. En efecto, dijo Margarita que había cogido el pedazo de huya, y le examinaba como perita en la materia. Es un carbón de buena calidad. Llévale, Simon, llévale a casa. Quiero que arda en nuestro fogón. Bien dicho, mujer. Respondió el viejo, y verás cómo no me he equivocado. Señor Star, preguntó entonces Harry, ¿tenéis idea de la orientación probable de esta larga galería que hemos seguido desde nuestra entrada en la nueva mina? No, hijo mío, respondió el ingeniero. Con una brújula acaso hubiera podido conocer su dirección general. Pero sin brújula, estoy como un marino en medio del mar, entre las brumas, cuando la ausencia del sol no le permite conocer su situación. Sin duda, señor Star, añadió Simon Ford. Pero os ruego que no comparéis nuestra situación a la del marino que tiene siempre y en todas partes, el abismo a sus pies. Nosotros estamos en tierra firme aquí y no tenemos el temor de irnos a pique. Bien. No os daré ese disgusto, amigo Simon, contestó Jacobo Star. Lejos de mí la idea de despreciar la nueva mina de Aberfoyle con una comparación injusta. No he querido decir más que una cosa, y es, que no sabemos dónde estamos. Estamos en el subsuelo del condado de Stirling, señor Star, respondió Simon Ford, y lo afirmo como si, escuchad, dijo Harry, interrumpiendo al anciano. Todos prestaron oídos, como lo hacía el joven minero. El nervio auditivo de Harry, tan ejercitado, había descubierto un ruido sordo, como si fuese un murmullo lejano. Jacobo Star, Simon Ford y Margarita no tardaron en percibirle también. Se producía en las capas superiores de la roca como una especie de mugido y se percibía claramente el crescendo y el decrescendo sucesivo, por débil que fuese. Los cuatro permanecieron algunos minutos sin pronunciar palabra escuchando atentamente. De pronto dijo Simon Ford. ¿Es que ruedan ya los vagones en los rieles de la nueva Aberfoyle? Padre, dijo Harry, creo que es el ruido que hacen las aguas al pasar cerca de una orilla. Sin embargo, no estamos debajo del mar, dijo el anciano. No, respondió el ingeniero. Pero no sería imposible que estuviésemos debajo del lecho del lago Catrine. Sería necesario que la bóveda tuviese muy poco espesor en este sitio para oír el ruido del agua. Muy poco, en efecto, respondió Jacobo Star, y eso es lo que hace que esta excavación sea tan grande. Debéis tener razón, señor Star, dijo Harry. Además, hace tan mal tiempo allá afuera, añadió Jacobo Star, que las aguas del lago deben tener el movimiento que las del Golfo de Ford. ¿Y qué importa después de todo? dijo Simon Ford. El filón carbonífero no será peor porque se extienda bajo el suelo de un lago. No sería esta la primera vez que se buscase la huya bajo el mismo lecho del océano. Aunque tuviéramos que explotar las profundidades y abismos del canal del norte, ¿dónde estaría el mal? Bien dicho, Simon, exclamó el ingeniero, que no pudo contener una sonrisa al ver el entusiasmo del capataz. Llevemos nuestras galerías bajo las aguas del mar. Perforemos como una espumadera el lecho del Atlántico. Vayamos a unirnos, abriéndonos camino con el pico a nuestros hermanos de los Estados Unidos al través del subsuelo del océano. Perforemos hasta el centro del globo, si es preciso para arrancarle su último pedazo de huya. ¿Queréis burlaros, señor Star? preguntó Simon Ford. Yo burlarme. Pobre Simon. No. Pero sois tan entusiasta que me arrastráis a lo imposible. Mas volvamos a la realidad, que es ya bastante grata. Dejemos aquí nuestros picos, que volveremos a encontrar otro día, y tomemos el camino de la choza. Y en efecto, no podía hacerse otra cosa. Más adelante volvería el ingeniero acompañado de una brigada de mineros con lámparas y herramientas, y empezaría de nuevo la explotación de la mina Averfeil. Pero por ahora era urgente volver a la choza. El camino era fácil. La galería corría casi rectamente a través de la roca hasta el agujero abierto por la dinamita. No había, pues, peligro de extraviarse. Pero en el momento en que Jacobo Star se dirigía hacia la galería, Simon Ford le detuvo. Señor Star, le dijo, ¿veis esta caverna inmensa, este lago subterráneo que cubre, y esta playa que las aguas vienen a bañar a nuestros pies? Pues bien, aquí trasladaré yo mi habitación, aquí construiré mi casa, y si algún buen compañero quiere seguir mi ejemplo, antes de un año habrá un pueblo más en las rocas de nuestra antigua Inglaterra. Jacobo Star aprobó con una sonrisa los proyectos de Simon Ford, le estrechó la mano, y los tres precedidos de Margarita, penetraron en la galería, con objeto de llegar a la mina dochart. En la primera milla de camino no ocurrió ningún incidente. Harry iba adelante levantando la lámpara sobre su cabeza. Seguía cuidadosamente la galería principal, sin apartarse nunca hacia los túneles estrechos que partían a derecho e izquierda. Parecía, pues, que debían terminar su viaje de vuelta tan fácilmente como el de ida, cuando una enojosa contrariedad vino a hacer muy grave la situación de los exploradores. En efecto, una de las veces que Harry levantaba la lámpara, se sintió un rápido soplo de aire, como causado por el movimiento de unas alas invisibles. La lámpara azotada de costado, se escapó de las manos de Harry, y cayó al suelo pedregoso de la galería, y se rompió. Jacobo Star y sus compañeros quedaron de pronto sumergidos en una oscuridad absoluta. La lámpara no podía ya servir por haberse derramado el aceite. «¿Y ahora, Harry?» gritó Ford, «¿Quieres que nos rompamos la crisma al volver a la choza?» Harry no respondió. Estaba meditando. ¿Habría dirigido también la mano del ser misterioso este incidente? ¿Existía en aquella profundidad un enemigo cuyo inexplicable antagonismo podía crear un día graves dificultades? ¿Había alguien que tuviese interés en defender el nuevo filón contra toda tentativa de explotación? Esto era absurdo en verdad, pero los hechos hablaban incontestablemente, y se acumulaban de manera que convertían en certidumbre las presunciones. Mientras tanto, la situación de los exploradores era gravísima. Tenían que andar aún en aquellas horribles tinieblas cerca de 5 millas por la galería, y después les quedaba una hora de camino antes de llegar a la choza. «Sigamos», dijo Simon Ford. «No tenemos un instante que perder. Iremos a tientas como ciegos. No es posible que nos perdamos. Los túneles que se abren en las paredes son verdaderos agujeros de topo, y siguiendo la galería principal llegaremos inevitablemente a la abertura que nos ha dado entrada. Entonces estaremos en la antigua mina. La conocemos ya, y no será la primera vez que Harry y yo la hemos andado a oscuras. Además encontraremos allí las lámparas que dejamos. En marcha, pues Harry, anda delante. Señor Jacobo, seguirle. Tu mar, detrás, y yo cerraré la marcha. No nos paremos, no sólo hemos de sentir nuestros pasos, sino irnos tocando. No había más remedio que conformarse con los consejos del anciano. Como decía muy bien, yendo a tientas era casi imposible equivocar el camino. Solamente era preciso reemplazar los ojos en las manos y fiarse del instinto, que en Simon Ford y en su hijo había llegado a ser una segunda naturaleza. Empezaron, pues, la marcha en el orden indicado. No hablaban. Pero no era seguramente porque no pensasen en nada. Haya evidente que tenían un enemigo. ¿Pero quién era, y cómo defenderse de sus ataques tan misteriosamente preparados? Esta idea nada tranquilizadora, les inquietaba. Sin embargo, los momentos no eran a propósito para desanimarse. Harry avanzaba con paso seguro, llevando los brazos extendidos, y yendo sucesivamente de una pared a otra de la galería. Reconocía con el tacto todas las sinuosidades y agujeros, grandes o pequeños, y así no se apartaba del camino recto. Este difícil viaje en una oscuridad absoluta, a que los ojos no podían acostumbrarse, duró cerca de dos horas. Calculando el tiempo empleado, Jacobo Star suponía que debían estar ya muy cerca del fin de la galería. En efecto, casi al mismo tiempo Harry se detuvo. ¿Hemos llegado al fin de la galería? Preguntó Simon Ford. Sí, respondió el joven. Pues bien, ¿has encontrado el agujero que pone en comunicación la nueva Aberfoyle con la antigua mina Dochard? No, respondió Harry, cuyas manos crispadas no encontraban más que la superficie unida y cerrada de una pared. El viejo dio algunos pasos, y tocó también con sus manos la roca esquistosa. De su boca se escapó un grito. O los exploradores se habían extraviado a la vuelta, o el pequeño agujero hecho en la pared por la dinamita, había sido tapado recientemente. Fuese una u otra cosa, Jacobo Star y sus compañeros quedaban presos en la nueva Aberfoyle. Capítulo 11. Las fantasmas de fuego. Ocho días después de estos sucesos, los amigos de Jacobo Star estaban muy intranquidos. El ingeniero había desaparecido sin que pudiese explicarse de ningún modo su ausencia. Se había sabido, preguntando a su criado, que se había embarcado en Granton, y por el capitán del vapor Príncipe de Gales, que había desembarcado en Stirling. Pero desde aquel momento nada se sabía. La carta de Simon Ford le había recomendado el secreto, y el ingeniero no había dicho nada de su viaje a las minas de Aberfoyle. No se hablaba, pues, en Edimburgo más que de la desaparición inexplicable del ingeniero. C. W. Elfiston, presidente del Instituto Real, comunicó a sus colegas la carta que le había dirigido Jacobo Star, manifestándole que no podía asistir a la próxima sesión de la sociedad. Otras dos o tres personas enseñaron cartas análogas. Pero si estos documentos probaban que Jacobo Star había salido de Edimburgo, lo que ya se sabía, nada indicaban de lo que le había sucedido. Y esta ausencia respecto de tal persona y tan fuera de sus costumbres, debía causar sorpresa primero e inquietud después, porque se prolongaba. Ninguno de sus amigos podía suponer que hubiese ido a las minas de Aberfoyle. Se sabía que no encontraría placer alguno en volver a ver el teatro de sus trabajos. No había vuelto a poner allí los pies desde el día en que había subido a la superficie del suelo la última tonelada de carbón. Sin embargo, como el vapor le había dejado en el desembarcadero de Stirling, se hicieron algunas investigaciones por aquel sitio. Pero nada se consiguió. Nadie se acordaba de haber visto al ingeniero. Sólo Jack Ryan, que le había encontrado en compañía de Harry en las escalas del Pozo Yarrow, hubiese podido satisfacer la curiosidad pública. Pero el alegre joven, como se sabe, trabajaba en la hacienda de Melrose, a 40 millas de distancia en el sudoeste del condado de Renfribo, e ignoraba la inquietud que había causado la desaparición de Jacobo Star. Ocho días después de su visita a la choza, Jack Ryan habría seguido cantando en las veladas del clan de Irwin, si no hubiese tenido también motivo de gran trastorno, de que hablaremos en breve. Jacobo Star era un hombre demasiado considerado, no solamente en la capital, sino en toda Escocia, para que un hecho de este género pasase inadvertido. El Lord Preboste, magistrado de Edimburgo, las autoridades, los consejeros, cuya mayor parte eran amigos del ingeniero, empezaron las más activas pesquisas, y se enviaron agentes por el campo en su busca. Pero nada se descubrió. Entonces se creyó conveniente publicar en los principales periódicos del Reino Unido una nota relativa al ingeniero Jacobo Star, dando sus señas e indicando la fecha en que había salido de Edimburgo. Y se esperó, porque no podía hacerse otra cosa, por grande que fuese la ansiedad pública. La gente ilustrada de Inglaterra se iba acostumbrando a creer en la desaparición definitiva de uno de sus más distinguidos individuos. Al mismo tiempo que había esta inquietud respecto de la persona del ingeniero. Harry era también objeto de grandes inquietudes. Solamente que el hijo del viejo capataz, en vez de ocupar la atención pública, turbaba nada más el buen humor de su amigo Jack Ryan. El lector recordará que al encontrarse en el Pozo Yarrow, Jack Ryan había invitado a Harry a ir ocho días después a la fiesta del clan de Irving. Había habido aceptación y promesa formal de Harry para esta ceremonia. Jack Ryan sabía por experiencia que su compañero era hombre de palabra, y que en él cosa prometida era cosa hecha. Pero en la función de Irving nada había faltado, ni cantares, ni baile, ni diversiones de todo género. Solo había faltado Harry Ford. Jack Ryan había empezado por culparle, porque la ausencia de su amigo influía en su buen humor. Perdió la memoria en una de sus mejores canciones y por la primera vez en su vida, se quedó parado en un baile que le valía siempre merecidos aplausos. Es preciso decir aquí que la nota relativa a Jacobo Star, publicada por los periódicos, no había llegado a noticia de Jack Ryan. Este buen amigo no tenía, pues, ningún cuidado por la ausencia de Harry, aunque creía que solo un grave motivo le habría podido obligar a faltar a su promesa. Así al día siguiente de la fiesta pensaba tomar el tren de Glasgow para ir a la mina Dochart, y lo habría hecho a no haberselo impedido un accidente, que estuvo a pique de costarle la vida. Véase lo que había sucedido en la noche del 12 de diciembre, y en verdad que lo hecho era para dar la razón a todos los partidarios de lo sobrenatural, que eran muchos en la hacienda de Melrose. Irwin, pueblo marítimo del condado de Renfribo, que cuenta 7000 habitantes, está situado en un brusco recodo que hace la costa escocesa, casi en la embocadura del Golfo de Clyde. Su puerto, bastante bien abrigado de los vientos, está iluminado por un faro importante que señala la barra. De tal modo, que un marino prudente no puede engañarse. Así los naufragios eran muy raros en esta parte del litoral. Y los buques costeros u otros de más larga travesía, que quisieran el Golfo de Clyde, para ir a Glasgow, o entrar en la bahía de Irwin, podían maniobrar sin peligro, aún en las noches oscuras. Cuando un pueblo tiene historia, por pequeña que sea, y cuando su castillo ha pertenecido en otro tiempo a un Roberto Estuardo, nunca deja de tener algunas ruinas. Y en Escocia todas las ruinas están llenas de duendes. Tal es a lo menos la creencia vulgar en la alta y baja Escocia. Las ruinas más antiguas y también las de peor fama en toda esta parte del litoral, eran precisamente las del castillo de Roberto Estuardo, que llevaba el nombre de Dundonald. En esta época el castillo de Dundonald, refugio de todos los duendes errantes de la comarca, estaba completamente abandonado apenas iba nadie a visitarle sobre la roca que ocupaba, casi encima del mar, a dos millas del pueblo. Alguna vez un extranjero se proponía visitar aquellos antiguos restos históricos. Pero tenía que ir solo. Los habitantes de Irving no le hubieran acompañado por ningún precio. En efecto, todo el mundo sabía algunas historias de los fantasmas de fuego que habitaban el antiguo castillo. Los más supersticiosos afirmaban haber visto, con sus mismos ojos, a estos fantásticos seres. Naturalmente Jack Ryan era de estos últimos. La verdad es que de tiempo en tiempo aparecían grandes llamas, ya sobre un trozo de muralla medio derruida, ya en el extremo de la torre, que domina un conjunto de las ruinas del castillo. ¿Tenían estas llamas forma humana, como se decía? ¿Merecían el nombre de fantasmas de fuego que les habían dado los escoceses del litoral? Indudablemente, aquello no era más que una ilusión de los cerebros, llevados a la credulidad. Y la ciencia habría explicado físicamente este fenómeno. De todos modos los fantasmas de fuego tenían en todo el país una fama inquebrantable de frecuaritar las ruinas del castillo, y de entregarse a extrañas zarabandas en las noches oscuras. Jack Ryan no se hubiera atrevido nunca, a pesar de sus aficiones, a acompañarlas con su cornamusa. Con el viejo nick el diablo tienen bastante, decía, y no les hago falta para su orquesta infernal. Como era natural, estas fantásticas apariciones eran el texto obligado de la conversación por las noches. Jack Ryan poseía todo un repertorio de leyendas sobre los fantasmas de fuego. Y jamás le faltaba materia cuando se trataba de hablar de este asunto. Durante, pues, la última velada, y entre cerveza, brandy whisky, Jack Ryan no había dejado de hablar de su tema favorito con gran placer, y aún con gran espanto, de su oyentes. Esta velada con que terminaba la fiesta del clan de Irwin, se celebraba en una espaciosa granja de la hacienda Mayrose, cerca de la costa. Una buena lumbre de coca ardía en medio de los concurrentes en una estufa de palastro. Afuera hacía muy mal tiempo. Espesas brumas, rodaban sobre las olas, que una fuerte brisa traía del lago. Era una noche oscura. Ni una luz entre las nubes. La tierra, el cielo, el agua, se confundían en profundas tinieblas. Por lo cual habría sido muy difícil atracar en la bahía de Irwin a cualquier buque que se hubiese aventurado a hacerlo con aquellos vientos que azotaban la costa. El puertecito de Irwin no era frecuentado a lo menos por buques de cierto porte. Los barcos mercantes de vela o de vapor atracaban más arriba, hacia el norte, cuando querían llegar al Golfo de Clyde. Pero aquella noche algún pescador atracado a la orilla, hubiera visto, no sin sorpresa, un buque que se dirigía hacia la costa. Y si de pronto hubiese aparecido el día, habría visto, no ya con sorpresa, sino con espanto, que aquel buque corría delante del viento a toda vela. Equivocada la entrada del Golfo, no tenía ya ningún refugio entre las rocas formidables del litoral. Y si aquel buque se obstinaba en seguir, ¿cómo podría salvarse? La velada iba a concluir con una última historia de Jack Ryan. Sus oyentes, transportados al mundo de las fantasmas, estaban en condiciones a propósito para convertir en un acto de credulidad cualquier suceso infausto. De pronto se oyeron gritos afuera. Jack Ryan suspendió enseguida su cuento, y todos dejaron precipitadamente la granja. La noche era oscurísima. Grandes ráfagas de viento y de lluvia corrían por la playa. Dos o tres pescadores, cerca de una roca, para resistir mejor los golpes de viento, daban grandes gritos. Jack Ryan y sus compañeros corrieron hacia el grupo que formaban. Pero aquellos gritos no se dirigían a los habitantes de la quinta, sino a una embarcación, que sin saberlo, corría a su perdición. En efecto, a algunos cables de distancia, aparecía confusamente una masa sombría. Era un buque, como se conocía fácilmente por sus luces. Porque llevaba en el palo de mesana una luz blanca, a estribor y una luz verde y a babor una luz roja. Se le veía, pues, por la proa, y era evidente que se dirigía velozmente hacia la costa. Un buque en peligro. Dijo Jack Ryan. Sí, respondió uno de los pescadores. Le conviene virar de bordo y no podrá hacerlo. Señales, señales. Gritó un escocés. ¿Y cuál? Preguntó el pescador con esta borrasca no puede tenerse ni una luz encendida. Mientras se cambiaban estas frases, daban nuevas voces. Pero como habían de oírlas en medio de aquella tempestad, el buque no tenía ya probabilidad alguna de escapar del naufragio. ¿Por qué maniobrará así? Preguntó un marino. ¿Querrá tomar tierra? Respondió otro. El capitán no conocerá el faro de Irving, dijo Jack Ryan. Así debe ser, a menos que no haya sido engañado por alguna, el pescador no había acabado su frase cuando Jack Ryan dio un grito formidable. ¿Le oiría el buque? En todo caso era ya tarde para que el buque evitase la línea de las rompientes, que blanqueaban las tinieblas de la noche. Pero aquel grito no era como hubiera podido creerse una suprema advertencia al buque en peligro. Jack Ryan volvía en aquel momento la espalda a la mar. Sus compañeros también se volvieron y un punto situado a media milla dentro de la playa. Era el castillo de Dundonald. Una ancha llama oscilaba con el viento en el extremo de la antigua torre. El fantasma de fuego. El fantasma de fuego. Gritaron los pescadores y los aldeanos aterrados. Todo se explicaba entonces. Era evidente que el buque desorientado en las brumas había equivocado el camino. Y había tomado aquella llama encendida en lo alto del castillo Dundonald por el faro de señales de Irving. Se creía, pues, a la entrada del golfo, situado diez millas más al norte, y corría hacia una costa que no le ofrecía refugio alguno. ¿Qué podía hacerse para salvarlo, si era tiempo aún? Quizá lo mejor hubiera sido subir a las ruinas y apagar aquel fuego para que no se confundiese más tiempo con el faro de Irving. Indudablemente esto era lo que convenía hacer sin perder tiempo. Pero ¿dónde había un escocés que se hubiese atrevido a pensar, y después de pensar a tener la audacia de desafiar a los fantasmas de fuego? Tal vez sólo Jack Ryan, porque era animoso, y su credulidad, oír fuerte que fuese, no podía contener sus generosos sentimientos. Pero ya era tarde. De pronto resonó un horrible golpe en medio de la tormenta. Las luces del buque se apagaron. La línea blanquecina de la barra pareció rota un instante. El buque había llegado a ella, se había ladeado y se hacía pedazos contra el arrecife. En aquel mismo instante, por una coincidencia debida seguramente la casualidad, la llama del castillo desapareció, como si hubiese sido arrebatada por una violenta ráfaga. La mar, el cielo, la playa, todo quedó sumergido en las más profundas tinieblas. El fantasma de fuego. Gritó otra vez Jack Ryan, cuando se borró esta aparición, sobrenatural para él y para sus compañeros. Pero entonces el valor que aquellos supersticiosos escoceses no habrían tenido contra un peligro quimérico, se manifestó poderoso ante un peligro real, cuando se trataba de salvar a sus semejantes. Los elementos desencadenados no les detuvieron, y se lanzaron heroicamente al socorro del buque náufrago, por medio de cuerdas arrojadas al agua. Felizmente llegaron a tiempo, no sin que algunos, y Jack Ryan entre ellos fuesen estropeados en las rocas. Pero el capitán del buque, y los ocho hombres de tripulación pudieron ser sacados sanos y salvos sobre la playa. Aquel buque era el brin noruego Motala, cargado de maderas del norte, que se dirigía a Glasgow. Había sido verdad el capitán engañado por aquella luz encendida en la torre del castillo de Dundonal, había venido a tropezar en la costa en vez de entrar en la embocadura del Golfo de Clyde. Y del Motala no quedaba ya más que algunos restos, que la resaca acababa de hacer pedazos en las rocas del litoral. Capítulo 12 Las investigaciones de Jack Ryan Jack Ryan y tres de sus compañeros, heridos como él, habían sido transportados a una de las habitaciones de la hacienda de Melrose, donde se les prodigaron inmediatamente los cuidados necesarios. Jack Ryan era el que estaba en peor estado, porque en el momento en que se arrojaba al mar, atado con la cuerda, las olas enfurecidas le habían arrastrado por cima de las rocas. Poco faltó para que sus compañeros no le sacasen sin vida a la orilla. El valiente joven estuvo, pues, sujeto en el lecho algunos días, lo que le disgustó sobremanera. Pero cuando tuvo permiso para cantar cuanto quisiera, llevó el mal con paciencia. Y la quinta Melrose resonó a todas horas con el alegre timbre de su voz. Jack Ryan no sacó de esta aventura más que, un vivo sentimiento de temor a esos fantasmas y esos duendes que se divierten en trastear al pobre mundo, y sólo a ellos hacía responsables de la catástrofe del Matala. No habría querido oír a quien le dijese que los fantasmas no existían, y que aquella luz, rápidamente proyectada sobre las ruinas, reconocía solamente una causa física. Ningún razonamiento le hubiese convencido. Sus compañeros eran aún más obstinados que él en su credulidad. A creerlos, uno de los fantasmas de fuego había atraído infernalmente al Matala a la costa. En cuanto a vengarse de ellos, sería como querer sujetar a una multa al huracán. Los magistrados podrían decretar todas las persecuciones que quisieran. Pero no se aprisiona una llama, no se encadena un ser impalpable. Y es preciso decir que las investigaciones que posteriormente se hicieron, parecía que daban la razón, a lo menos en apariencia, a este modo supersticioso de explicar las cosas. En efecto, el magistrado encargado de dirigir la sumaría relativa a la pérdida del Matala, fue a interrogar a los testigos de la catástrofe, y todos estuvieron acordes en que el naufragio era debido a la aparición sobrenatural del fantasma de fuego en las ruinas del castillo de Dundonald. Claro es que la justicia no podía quedar satisfecha con semejantes razones. No había duda de que en aquellas ruinas se había producido un fenómeno físico. ¿Pero esto era casual o criminal? Esto era lo que el magistrado debía aclarar. Que esta palabra criminal no sorprenda a nadie. No sería preciso remontarse mucho en la historia de la Bretaña para encontrar su justificación. Muchos piratas terrestos náufragos del litoral bretón, han tenido por oficio atraer los buques a la costa, a fin de recoger sus despojos. Ya un montón de árboles resinosos incendiados por la noche guiaban a los buques a sitios de donde no podían salir, ya una antercha sujeta a los cuernos de un toro y paseada al capricho del animal, engañaba a una tripulación sobre el camino que debía seguir. El resultado de estas maldades era inevitablemente algún naufragio, de que los malvados se aprovechaban. Había sido necesario emplear la intervención de la justicia, y aplicar severos castigos para destruir esas bárbaras costumbres. Pues no podía suceder que en estas circunstancias, una mano criminal hubiese reproducido las antiguas tradiciones de los piratas de naufragios. Esto pensaba la policía, a pesar de lo que creían Jack Ryan y sus compañeros. Cuando estos oyeron hablar de su María, se dividieron en dos campos. Unos se contentaron con encoger hombros. Otros más tímidos anunciaron que al provocar así asedes sobrenaturales, se producirían nuevas catástrofes. Sin embargo, se hizo la requisitoria con todo cuidado, la justicia se trasladó al castillo de Dundonal, y procedió a las investigaciones más rigurosas. El juez quiso ante todo examinar si había algunas huellas de pasos, que pudiesen atribuirse a pies que no fuesen de fantasmas. Pero fue imposible encontrar la más ligera señal, ni reciente, ni antigua, a pesar de que la tierra, húmeda aún por la lluvia del día anterior debería haber conservado alguna huella. Señales de los pasos de los duendes. Exclamó Jack Ryan, cuando supo la ineficacia de las investigaciones. Es lo mismo que buscar las huellas de un fuego fatuo en el agua de un pantano. Esta primera parte de la sumaría no produjo, pues, ningún resultado. No era probable que la segunda le diese mayor. Se trataba en efecto, de averiguar cómo había sido encendido el fuego en lo alto de la torre, qué elementos habían contribuido a la combustión, y qué residuos había dejado ésta. Acerca del primer punto, nada, ni restos de cerillas, ni de papel que hubiesen podido servir para prender un fuego cualquiera. Acerca del segundo, nada tampoco. Ni hierbas secas, ni restos de leña, ni nada que indicase con que se había alimentado aquel fuego tan intenso durante la noche. En cuanto al tercer punto, tampoco pudo hallarse aclaración alguna. La falta de toda clase de cenizas, de todo residuo de un combustible cualquiera, no permitió ni aún determinar el sitio donde había existido el fuego. No había ningún espacio ennegrecido, ni en la tierra, ni en la roca. ¿Podría creerse que la llama había sido tenida en la mano de algún malhechor? Era inverosímil, puesto que según los testigos, la llama tenía un desarrollo gigantesco, tal que la tripulación del Motala la había podido distinguir a muchas millas de distancia, a pesar de la bruma. Ah. Dijo Jack Ryan, el fantasma de fuego, sabe muy bien pasarse sin cerillas, ni pajuela. Con soplar nada más incendía el aire, y no necesita ahogar donde queden las cenizas. Resultó de todo esto que los magistrados, contribuyeron sólo a formar una nueva leyenda, que se añadió a tantas otras leyenda que debía perpetuar el recuerdo de la catástrofe del Motala, y afirmar, más indiscutiblemente aún, la existencia de los fantasmas de fuego. Un joven tan animoso y de constitución tan robusta corno Jack Ryan no podía estar mucho tiempo en la cama. Algunos golpes y contusiones no eran para tenerle en ella más de lo que conviniera. No tenía tiempo para estar malo. Y cuando este tiempo falta, apenas lo está nadie en esas saludables regiones de los Lowlands. Jack Ryan se restableció pues en breve. Y así que estuvo de pie, antes de volver a sus quehaceres en la hacienda de Melrose, quiso hacer una visita a su amigo Harry para saber por qué había faltado a la fiesta del clan de Irving. Esta ausencia en un hombre como Harry, que no prometía nada sin cumplirlo, no tenía explicación. Era inverosímil que el hijo del capataz no hubiere oído hablar de la catástrofe del Motala, referida a punto con grandes detalles por los periódicos. Debía saber la parte que Jack Ryan había tomado en la salvación de los náufragos y lo que le había sucedido. Y era inexplicable la indiferencia de Harry, que no había ido siquiera a estrechar la mano de su amigo. Si Harry no había ido, era seguramente porque no había podido ir. Jack Ryan hubiera negado antes la existencia de los duendes, que creer en la indiferencia de Harry hacia él. Así, pues, dos días después de la catástrofe, Jack Ryan, dejó la quinta, como un joven que no se resiente de sus heridas. Hizo resonar los ecos de la costa con un alegre cantar en que empleó todos sus pulmones, y llegó a la estación del ferrocarril de Stirling y Callander. Allí, mientras esperaba, se fijaron sus ojos en un cartel colocado con profusión en las paredes, y que decía así. El 4 de diciembre último, el ingeniero Jacobo Starr, de Edimburgo, se embarcó en el muelle de Grantón en el vapor Príncipe de Gales. Desembarcó en Stirling en el mismo día, y desde entonces no se ha vuelto a saber su paradero. Se ruega al que sepa algo de su suerte se lo comunique al presidente del Instituto Real en Edimburgo. Jack Ryan se paró ante uno de estos carteles y le leyó dos veces con muestras de la mayor sorpresa. El señor Starr. exclamó. El 4 de diciembre le encontré precisamente con Harry en las escalas del Pozo Yarou. Hace ya 10 días. Y desde entonces ha desaparecido. ¿Explicará esto por qué mi amigo no ha venido a la fiesta de Irwin? Y sin perder el tiempo en escribir al presidente del Real Instituto lo que sabía de Jacobo Starr, el joven subió en el tren con ánimo de dirigirse inmediatamente al Pozo Yarou. Allí bajaría hasta el fondo de la mina, si fuese preciso, para buscar a Harry al ingeniero. Tres horas después dejaba el tren en la estación de Callander y se dirigía rápidamente al Pozo Yarou. No ha vuelto a saberse de ellos. ¿Por qué será? Se decía. ¿Se lo habrá impedido algún obstáculo? ¿Será un trabajo cuya importancia les detiene aún en el fondo de la mina? Yo lo sabré. Y Jack Ryan alargando el paso llegó en menos de una hora al Pozo Yarou. Exteriormente nada había cambiado. El mismo silencio en las orillas del pozo. Ni un ser viviente en aquel desierto. Jack Ryan penetró bajo el mismo techado que cubría la entrada de Pozo. Sondeó con la mirada aquella profundidad, no vio nada. No oyó nada. ¿Y mi lámpara? exclamó de pronto. No está en su sitio. En efecto, la lámpara que usaba en sus visitas a la choza, estaba siempre en un rincón cerca de la meseta superior de la escala. Pero había desaparecido. Esto es una complicación. Dijo Jack Ryan, que empezaba a alarmarse. Después, sin vacilar, a pesar de ser tan supersticioso, dijo. Bajaré aunque esté más oscuro que las mismas cuevas del infierno. Y comenzó a bajar la larga serie de escalas que penetraban en el sombrío Pozo. Era preciso que Jack Ryan no hubiese perdido sus antiguos hábitos de minero, y que conociese muy bien la mina Dovchart, para aventurarse así. Por lo demás, bajó con toda la prudencia posible. Un paso en falso le hubiera ocasionado una caída mortal en aquella profundidad de 1,500 pies. Iba, pues, contando cada, uno de los tramos que dejaba sucesivamente para empezar otro inferior. Sabía que no pondría los pies en el fondo de la mina sino después de haber bajado 30 escalas. Una vez allí, creía que no le costaría gran trabajo seguir hasta la choza, que estaba situada, como ya sabemos, al extremo de la galería principal. Jack Ryan bajó de este modo 26 escalas. Y por consiguiente, se encontraba, a lo más, a unos 200 pies del suelo. En aquel sitio bajó el pie para buscar el primer peldaño de la escala siguiente. Pero su pie se balanceó en el vacío sin encontrar ningún punto de apoyo. Jack Ryan se arrodilló sobre la meseta, y trató de buscar y coger con la mano la otra escala. Pero fue en vano. Era evidente que la vigésimia séptima escala no estaba en su sitio, y que por tanto había sido quitada. ¿Habrá pasado por aquí algún fantasma? Se preguntó, no sin sentir cierto estremecimiento de terror. Esperó de pie, con los brazos cruzados, queriendo penetrar en aquella sombra impenetrable. Después pensó que si él no podía bajar, los habitantes de la mina no habrían podido subir. No había en efecto ninguna otra comunicación entre la superficie del condado y las profundidades de la mina. Si esta desaparición de las escalas inferiores del pozo Yalou se había verificado después de su última visita a la choza que había sido de Simon Ford, su mujer, su hijo y el ingeniero. La ausencia prolongada de Jacobo Star probaba evidentemente que no había dejado la mina desde el día en que Jack Ryan le había encontrado en el pozo Yalou. ¿Y cómo desde entonces se habían procurado comestibles? ¿No habrían faltado víveres a aquellos infelices, encerrados a 1,500 pies bajo tierra? Todas estas ideas cruzaron la mente de Jack Ryan. Conoció enseguida que no podía hacer nada por sí solo para llegar hasta la choza. ¿Había habido un pensamiento criminal en esta interrupción de las comunicaciones? No le parecía dudoso. En todo caso los magistrados lo averiguarían, pero convenía avisarles cuanto antes. Entonces se asomó por fuera de la meseta y gritó con voz esforzada. «Harry, Harry». El eco repitió varias veces el nombre Harry, y por fin se apagó en las últimas profundidades del pozo. El joven volvió a subir rápidamente las escalas superiores, y volvió a ver la luz del día. No perdió un instante. De una tirada llegó a la estación de Callender, donde no tuvo que esperar más que algunos minutos al tren express de Edimburgo. Y a las tres de la tarde estaba en casa del Lord Preboste de la capital. Allí le fue tomada la declaración. Los detalles precisos que dio, no permitían sospechar de su veracidad. El presidente del Instituto Real no solamente colega, sino amigo de Jacobo Star, fue advertido enseguida, y pidió dirigir por sí mismo las investigaciones que iban a hacerse sin demora en la mina Dobchat. Le pusieron a su disposición varios agentes con lámparas, picos, escalas de cuerda sin olvidar víveres y cordiales. Después, guiados por el minero, tomaron inmediatamente el camino de Aberfield. Aquella misma tarde, W. Elfishton, Jack Ryan y los agentes llegaron a la entrada del pozo Yarow, y bajaron hasta la escala vigésima séptima, en que el minero se había detenido algunas horas antes. Se bajaron las lámparas atadas a largas cuerdas, por las profundidades del pozo y se adquirió la certidumbre de que faltaban las cuatro últimas escalas. Ya no había duda ninguna de que la comunicación entre el interior y exterior de la mina había sido intencionalmente cortada. «¿Qué esperamos, caballero?» preguntó el impaciente Ryan. «Esperamos a que se suban las lámparas», respondió Elfishton. «Después bajaremos hasta el fondo de la mina y tú nos guiarás». «A la choza», dijo Ryan, «y si es precisa hasta los últimos abismos de la mina». Así, que se retiraron las lámparas, los agentes fijaron a la meseta las escaleras de cuerda, que se desenrollaron en el pozo. Las mesetas inferiores subsistían aún y se pudo bajar de una a otra. No se hizo. No obstante, sin grandes dificultades. Jack Ryan se había colgado el primero en estas escalas vacilantes. Y también fue el primero que llegó a la mina. W. Elfishton se quedó sorprendido al oír decir al minero, «Aquí hay algunos pedazos de las escalas y están medio quemados». «¡Quemados!» repitió Ser Elfishton. «En efecto, aquí hay cenizas frías ya hace tiempo». «¿Pensáis», preguntó Jack Ryan, «que el ingeniero Jacobo Star haya tenido algún interés en quemar estas escalas y en cortar la comunicación con el exterior?» «No», respondió W. Elfishton, que se quedó pensativo. «Vamos a la choza allí sabremos la verdad». Jack Ryan meneó la cabeza, como hombre poco convencido. Pero cogiendo una lámpara de manos de un agente se adelantó rápidamente por la galería principal. Todos le siguieron. Un cuarto de hora después, Elfishton y sus compañeros llegaron a la excavación en cuyo fondo estaba la choza de Simon Ford. No había ninguna luz que iluminase las ventanas. Jack Ryan se precipitó hacia la puerta y la abrió bruscamente. La choza estaba abandonada. Recorrieron los cuartos de la sombría habitación. No había ninguna señal de violencia en el interior. Todo estaba en orden, como si la vieja Margarita estuviese allí. La despensa estaba bien provista, y en ella había víveres para varios días. La ausencia de los dueños de la choza era, pues, inexplicable. Pero podía precisarse cuando la habían abandonado. Sí. Porque en aquella atmósfera, donde no se sucedían los días y las noches, Margarita tenía la costumbre de señalar con una cruz los días de su calendario. Este calendario estaba colgado en una de las paredes. La última cruz había sido hecha el 6 de diciembre, es decir, un día después de la llegada de Jacobo Star. Esto es lo único que Jack Ryan pudo asegurar. Era por lo tanto evidente, que desde el 6 de diciembre, es decir, desde hacía 10 días Simon Ford, su mujer y su hijo habían abandonado la choza. ¿Podía dar razón de esta ausencia una exploración mayor de la choza? No, evidentemente. Así, lo creyó W. Elfishton, que después del registro, se vio perplejo respecto de lo que debía hacer. La oscuridad era profunda. El resplandor de las lámparas, que se movían en la mano de los agentes, parecía solamente un punto en aquellas impenetrables tinieblas. De pronto Jack Ryan dio un grito. Allí. Allí. Dijo. Y señaló con el dedo un resplandor bastante vivo que se agitaba en la oscuridad lejana de la galería. Amigos, corramos tras él. Respondió Elfishton. Un fuego fantástico. Dijo Jack Ryan. ¿Para qué ir tras él? No le alcanzaremos nunca. El presidente del Instituto Real y los agentes poco inclinados a la credulidad, se lanzaron en la dirección indicada por la movible luz. Jack Ryan, resolviéndose decididamente, no se quedó el último. Fue una persecución larga y difícil. El faro luminoso parecía ser llevado por una persona de pequeña estatura, pero muy agitada. A cada instante desaparecía detrás de alguna vuelta y se le volvía a ver en una galería transversal. Otros rápidos intervalos le hacían desaparecer después. Parecía ya haber desaparecido, y de pronto la luz de su antorcha arrojaba un vivo resplandor. En su mano se adelantaba nada, ni se acortaba la distancia. Y Jack Ryan persistía en creer, no sin razón, que nunca se le alcanzaría. Durante una hora que duró esta persecución, Ser Elfiston y sus compañeros penetraron en la región suroeste de la mina Dochart. Y hasta llegaron también a preguntarse si no tenían que habérselas con un ser incorpóreo. En este momento parecía que la distancia se acortaba. ¿Era que se fatigaba el ser que huía o que quería atraer a Elfiston y a sus compañeros, quizá al mismo sitio a donde habían sido atraídos los habitantes de la choza? Habría sido difícil resolver la cuestión. Sin embargo, los agentes, viendo que se disminuía la distancia redoblaron el paso. La luz que había brillado siempre a más de doscientos pasos, estaba ahora a menos de cincuenta. Y el intervalo seguía disminuyendo. El ser que llevaba la luz se hizo más visible. Algunas veces, cuando volvía a la cabeza se distinguía un rostro humano, a menos que el duende no hubiese tomado esta forma. Jack Ryan convenía en que ya no se trataba de un ser sobrenatural. Y entonces corriendo velozmente gritó. Valor, compañeros. Se cansa. Le alcanzaremos, y si habla como corre, ya tendrá que contarnos. Pero la persecución se hizo entonces más difícil. En las últimas profundidades de la mina, se cruzaban muchos estrechos túneles, como las calles de un laberinto. En aquel débalo de caminos, el que llevaba la luz podía huir mejor de sus perseguidores. Le bastaba en efecto, apagar la luz y meterse por cualquiera de aquellas cuevas oscuras. ¿Y si quiere escaparse por qué no lo hace? Pensó Serelfichton. Aquel ser imprehensible no lo había hecho hasta entonces. Pero en el momento mismo en que este pensamiento cruzaba por la mente de Serelfichton, desapareció de pronto la luz. Los agentes, continuando la persecución, llegaron hasta una estrecha abertura que dejaban entre sí las rocas esquistosas en la extremidad de un estrecho ramal de la galería. Pasar por él, después de haber reanimado la luz de las lámparas y lanzarse en la nueva vía que se abría ante ellos, fue obra de un momento para Elfichton, Jack Ryan y sus compañeros. Pero no habían dado cien pasos en la nueva galería, más alta y más ancha, cuando se detuvieron de pronto. Allí, cerca de la pared había cuatro cuerpos tendidos en el suelo, cuatro cadáveres tal vez. «Jacobo Star», dijo Elfichton. «Harry, Harry», exclamó Jack Ryan precipitándose sobre el cuerpo de su compañero. Eran en efecto el ingeniero, Margarita, Simon Ford y Harry, que estaban allí sin movimiento. Uno de estos cuerpos se levantó un poco y se oyó la voz debilitada de la vieja Margarita, que murmuró estas palabras. «Ellos, ellos, primero». Todas trataron de reanimar al ingeniero y a sus compañeros, haciéndoles tragar algunas gotas de esencias cordiales. Y lo consiguieron en breve. Aquellos infelices, secuestrados hacía diez días en la nueva Aberfoyle, morían de inanición. Y si no habían sucumbido en aquel largo secuestro, Jacobo Star se lo dijo a Ser Elfichton, había sido porque tres veces habían hallado cerca de sí un pan y un cántaro de agua. Sin duda, el ser que los había socorrido y a quien debían la vida, no había podido hacer más. Ser Elfichton se preguntó si aquello no sería obra del ser incorpóreo que los había atraído al sitio en que yacían Jacobo Star y sus compañeros. De todos modos el ingeniero, Margarita, Simon y Harry Ford se habían salvado. Fueron llevados a la choza, pasando por el estrecho agujero, que el misterioso portador de la luz, parecía haber indicado a Elfichton. Y si Jacobo Star y sus compañeros no encontraron la entrada de la galería que les abrió la dinamita fue porque aquel orificio había sido sólidamente tapeado por medio de piedras superpuestas, que en aquella profunda oscuridad no habían podido ver, ni separar. Así, pues, mientras que ellos exploraban la vasta cripta, se había imposibilitado por una mano enemiga toda comunicación entre la antigua y la nueva Aberfoyle. Capítulo 13 Villa Carbón Tres años después de los sucesos que acabamos de referir, las guías de viajeros recomendaban como una cosa de gran atractivo a los viajeros que recorrían el condado de Stirling, una visita de algunas horas a las minas de la nueva Aberfoyle. En ningún país del antiguo ni del nuevo mundo, había una mina de más curioso aspecto. Desde luego el huésped era transportado sin peligro ni cansancio, hasta el mismo suelo de la explotación, a 1,500 pies debajo de la superficie del condado. En efecto, a 7 millas de disteticía, en el sudoeste de Callamder, perforaba el suelo un túnel oblicuo, adornado con una entrada monumental con sus almenas y torrecillas. Aquel túnel, de una pendiente muy suave, terminaba directamente en la cripta, tan maravillosamente excavada bajo el suelo escocés. Un doble ferrocarril, cuyos vagones eran movidos por una fuerza hidráulica, salía de hora en hora del pueblo que se había fundado en el subsuelo del condado, con el nombre un poco ambicioso tal vez de Coal City, esto es, Villa Carbón. El viajero que llegaba a Villa Carbón se encontraba en un recinto en que la electricidad representaba un papel de primer orden, como agente calorífico y luminoso. En efecto, los pozos de ventilación, aunque eran muchos, no podían comunicar bastante luz a la oscuridad profunda de la nueva Aberfield. Pero se había iluminado intensamente aquella sombría atmósfera por medio de discos eléctricos que reemplazaban al disco solar. Suspendidos en las entradas de las bóvedas o adosados a pilares naturales, y alimentados por corrientes continuas que producían máquinas electromagnéticas, soles unos, estrellas otros iluminaban perfectamente aquel espacio. Cuando llegaba la hora del descanso, un solo aislador servía para producir artificialmente la noche en los profundos abismos de la mina. Todos aquellos aparatos, grandes o pequeños, funcionaban en el vacío. Es decir, que los arcos luminosos no se comunicaban de ningún modo con el aire atmosférico. Así, aunque en el aire hubiese habido una cantidad de hidrógeno protocarbonado bastante para producir una mezcla detonante, no habría habido que temer ninguna explosión. El agente eléctrico se empleaba también invariablemente en todas las necesidades de la vida industrial y de la vida domesca. Lo mismo en las casas de Villacarbón que en las galerías en explotación de la nueva Averfoile. Preciso es decir, ante todo, que las previsiones del ingeniero Jacobo Star, en lo que se refería a la explotación de la nueva mina, no habían salido fallidas. La riqueza de los filones carboníferos era incalculable. Los trabajos habían empezado al occidente de la cripta, a un cuarto de milla de Villacarbón. La ciudad obrera no ocupaba, pues, el centro de explotación. Los trabajos interiores se relacionaban directamente con los del exterior por medio de los pozos de ventilación y de extracción, que ponían los diversos pisos de la mina en comunicación con el suelo. El gran túnel en que funcionaba el ferrocarril de tracción mecánica, sólo servía para uso de los habitantes de Villacarbón. Debe recordarse la singular estructura de aquella vasta caverna, en que el viejo capataz y sus compañeros se habían detenido en la primera explotación. Allí por encima de su cabeza se extendía una cúpula de forma ojival. Las columnas naturales que la sostenían iban a perderse en la bóveda de esquisto a una altura de 300 pies altura casi igual a la de la gruta de Mamuth en Kentucky. Se sabe que esta gran bóveda la mayor de todo el hipogeo americano, puede contener cómodamente 5.000 personas. Esta parte de la nueva Aberfoyle tenía la misma proporción, y aún la misma disposición. Pero en vez de las afamadas estalactitas de la célebre gluta, la vista se detenía aquí en masas carboníferas, que parecían salir de todas las paredes, bajo el mismo peso del esquisto, como colosales adornos de azabache, cuyos reflejos se encendían con la luz eléctrica. En esta cripta se extendía un lago comparable por su magnitud con el mar muerto de la gruta del Mamuth, lago profundo cuyas transparentes aguas abundaban en peces sin ojos, y que fue bautizado por el ingeniero con el nombre de Lago Malcom. Allí mismo, en aquella inmensa excavación natural, fue donde Simon Ford construyó su hueva choza, que no hubiese cambiado por el más hermoso hotel de la calle del Príncipe en Edimburgo. La casa estaba situada a orillas del lago, y sus cinco ventanas se abrían sobre aquellas aguas sombrías, que se extendían más allá del alcance de la vista. Dos meses después se construyó una nueva casa al lado de la de Simon Ford para Jacobo Star. El ingeniero vivía, pues, en cuerpo y alma en la nueva Albert Foley. Había resuelto vivir allí con sus amigos, y sólo necesidades imperiosas lo obligaban a subir a tierra. Allí, en efecto, vivía en su mundo de mineros. Desde el descubrimiento de los nuevos depósitos todos los obreros de la antigua mina abandonaron el carretón y el rastrillo para tomar de nuevo el pico o la azada. Atraídos por la certidumbre de que el trabajo no les faltaría ya, halagados por el alto premio que la prosperidad de la explotación podría dar a la mano de obra, habían abandonado el suelo por las entrañas de la tierra, y se habían alojado en la mina, que por su disposición particular se prestaba a su instalación. Aquellas casas de mineros, construidas de ladrillo, se habían dispuesto de una manera pintoresca, unas a orillas del lago Malcom, otras bajo las bóvedas que parecían hechas para resistir el peso de la tierra como los contrafuertes de una catedral. Así fijaron su domicilio en la nueva Albert Foley, y fundaron poco a poco a Villa Carbón, situada bajo la punta oriental del lago Catrine, en el norte del condado de Stirling, todos los obreros empleados especialmente en el lofondo de la mina. Cavadores que iban derribando la roca. Atrastradores que conducían el carbón. Conductores, carpinteros que revestían las galerías. Canteros que cuidaban de la reparación de las vías. Pisoneros que reemplazan con la piedra la huya en los sitios explotados ya. Era, pues, aquella una especie de aldea flamenca, elevada a orillas del lago Malcom. Una capilla, bajo la advocación de San Gil, dominaba aquel conjunto desde lo alto de una enorme roca, cuyo pie se bañaba en las aguas de aquel mar subterráneo. Cuando aquel pueblo recibía los vivos rayos de la luz eléctrica proyectada por los discos, suspendidos a los pilares o a los arcos, se presentaba bajo un aspecto fantástico, de un efecto extraño, que justificaba la recomendación hecha en las guías de viajeros. Por esta razón afluían los visitantes. No hay para qué decir si los habitantes de Villacarbón estaban orgullosos de su instalación. No la abandonaban sino rara vez, imitando en esto a Simon Ford, que no quiso salir de ella nunca. El viejo pretendía que allá arriba llovía siempre. Y en efecto, teniendo en cuenta lo que es el clima de Inglaterra hay que confesar que casi tenía razón. Las familias de la nueva Aberfoyl iban, pues, en aumento. En tres años habían adquirido un bienestar, a que no habrían llegado en la superficie de la Tierra. Muchos niños que habían nacido después de la época en que empezaron los trabajos, no habían respirado aún el aire exterior, la cual hacía decir a Jack Ryan, hace dieciocho meses que han dejado de mamar de sus rinadres, y aún no han salido a luz. Conviene hacer constar que uno de los primeros que acudieron al llamamiento del ingeniero fue Jack Ryan, el cual había creído un deber tomar de nuevo su antiguo oficio. La hacienda de Metro se había pues, perdido su cantor y su músico. Lo cual no quiere decir que Jack Ryan no cantaba. Al contrario los sonoros ecos de la nueva Aberfoyl empleaban en contestarle sus pulmones de piedra. Jack Ryan se había instalado de nuevo en la choza de Simon Fort, porque éste le había ofrecido una habitación que él había aceptado francamente. La vieja Margarita le quería por su buen carácter y su alegría constante. Participaba un poco de sus creencias en punto a los seres fantásticos que debían habitar la mina. Y cuando estaban solos se contaban historias, capaces de hacer temblar a cualquiera, y dignas de enriquecer el tesoro.